Buenas tardes, Peña de Platón. Nos encontramos aquí una tarde más para conversar sobre otro diálogo y me complace a mí presentar este diálogo, así como su valiente y valeroso ponente que nos va a introducir en sus misterios. Él es Adrián Fernández, es graduado en Filología Clásica y actualmente doctorando también en Filología. Y eso significa sobre todo que vamos a tener de nuevo una persona atenta a la letra y una persona que va a mostrar su cariño hacia el griego, como ya hemos podido apreciar en el guión que nos ha mandado a todos y en el cual ha puesto sus colores repartidas por todas las grafías, igual que en las columnas de la estoa. Sin embargo, esto no significa que vaya a caer en un fetichismo de la disciplina, puesto que aquí defendemos la lengua franca de la traducción como lengua de la cultura y sobre todo también porque él se encuentra entre Jolger Pómeno y Tuplatonum, es decir, los seguidores de Platón, los amigos de Platón. Y eso significa centrarse sobre todo en las cuestiones más importantes. Con el diálogo de Láquez ascendemos un peldaño más en nuestro ascenso hacia el bien, hacia la idea del bien. Ya sabéis, vosotros, por supuesto, los internautas que caigan por casualidad en este vídeo, que aquí lo que estamos haciendo es seguir el orden de lectura del profesor Altman y no el orden de composición de los diálogos. Esto significa, sobre todo, que como se puede apreciar en los títulos de sus obras, que el orden de lectura está pensado para los estudiantes de la academia y como ayuda, puesto que eran pensados como libros de texto, como ayuda para hacer de ellos personas nobles y buenas. De hecho, en los títulos podemos ver cómo están secuenciados en un ascenso primero hacia la idea de la belleza, que ya hemos dejado atrás, y ahora hacia el ascenso hacia el bien. Posteriormente, ya en el descenso, que tendrán que hacer ya como guardianes. Nosotros nos encontramos ahora, justamente en este ascenso, con el diálogo de Láquez, y uno se podría preguntar también cómo es posible que, después de diálogos como el banquete, que es una de las cumbres de acuerdo con la composición y la calidad literaria, o diálogos complejos, como hemos podido presenciar ya en el Utidemo, de pronto nos encontremos con otros diálogos más amenos, más sencillos, como el Láquez. El propio Alman dice que esto se debe a la generosidad del maestro que tiene hacia sus alumnos, que después de una gran intensidad le tiene que seguir un momento de distensión y en el que se asienten las verdades también. De hecho, en el Láquez apreciamos este tono más firme. Aunque, sin embargo, será real que nos tenga que resolver si este tono firme, más ameno, más sencillo, no es sino otra de las pruebas de los Bassanoi, de Platón, y por lo tanto tenemos que prestar más atención, o si, por el contrario, se trata de un diálogo proleptico, que simplemente nos está anticipando lo que tendremos que saber para la República y para enfrentarnos a diálogos posteriores a la República, o si se trata de un diálogo visionario, puesto que, a pesar de la sencillez del Láquez, no por ello nos encontramos con menos misterios en este diálogo. De hecho, Adrián nos tendrá que resolver qué pasa con esta batalla de Deleón, que, si atendemos a la apología, es la tercera de las batallas que se menciona y, por lo tanto, la menos importante, porque en este diálogo se recuerda justamente la batalla de Deleón y no la de Potidea o la de Afípolis. También nos encontramos ante, de nuevo, misterios como la de la paradoja de Menón, es decir, la de que tenemos que buscar aquello que no sabemos que es y, por lo tanto, no sabemos que estamos buscando, o que nos enfrentamos ante la paradoja de que no sabemos explicar aquello en lo que ya desde siempre estamos, como, por ejemplo, que es el valor o que es la virtud. Pero también nos encontramos con afirmaciones tan impactantes como que hay a quienes les convendría estar muertos, más que estar vivos. Claro, ¿qué significa esto? Pero, sobre todo, no nos encontramos ante un diálogo que nos interroga sobre el problema de quién está en disposición verdaderamente de educar a un ser humano bien. O, en última instancia, ¿quién es el educador de la humanidad? ¿Quién puede ser el educador de la humanidad? Así que, Adrián, tienes exactamente una hora para responder todas estas preguntas y sacarnos de los apuros en los que nos encontramos. Y, nada, sin más dilación, tienes la palabra. Bueno, creo que has demasiadas preguntas y no sé si seré capaz de responderlas todas. Creo que no, ya te aviso de que no, te abierto. Pero, me parece que son todas necesarias y que todas surgen de este diálogo de alguna manera. Y, bueno, gracias por la presentación y por la introducción esta tan guay que has hecho. La verdad que muy bien, gracias. Y, por cierto, también escuché tu sesión sobre el Eutidemo, ¿era, no? Y me gustó bastante. También escuché a Elisis de Carmen. Bueno, he ido escuchando casi todas las que habéis hecho. Lo he estado siguiendo en la sombra, un poco como Sócrates está al principio, en la sombra, ahí escondido. Pero, bueno, voy a ver si puedo compartir esto. Y lo veis. Lo veis bien, imagino. Vale. Uy. Vale. Pues, bueno, esta es la biografía. Al principio del diálogo, yo quisiera remarcar un par de cosas que me han llamado la atención. Y sí que querría, pero bueno, antes de nada, sí que es verdad que la pregunta que has hecho, la última pregunta que has hecho, me parece bastante adecuada. Y creo que es la gran pregunta que se puede plantear o que puede salir de este diálogo, que es quién es el que está capacitado para educar a quien sea, no solo a sus hijos, sino a cualquier persona. Porque al final también una de las conclusiones, entre comillas, del diálogo es que no por ser más anciano se está más educado y, por tanto, todos tienen la necesidad de ser educados en algún momento. Con esa cita final que luego comentaremos, de que un hombre que tenga necesidad no tiene por qué sentir vergüenza, ¿no? Pero bueno, en el principio del diálogo, que siempre es llamativo, que siempre tiene algún detalle interesante, en este caso creo que el verbo teceaste, es decir, ya es perfecto, ya habéis visto, perdón, y se ha cumplido esa observación, que por otras, viene del verbo teorao y es observar, al final es una de las fuentes principales de todo conocimiento, de toda reflexión, es la observación. Y justamente lo que se ve es un hombre que lucha con unas armas, en las armas, que este tipo de lucha aparece también en el diálogo que comentaste tú, Rubén, en la lucha esta, bueno, no sé, aparece exactamente la expresión en Hoploys, esta de aquí, pero en las ediciones habitualmente ponen la ojoplomaquía, que sería la lucha con estas armas, aunque esta palabra como tal no aparece en este fragmento, bueno, en este pasaje. Y literalmente simplemente es luchar con armas pesadas, es luchar con armas, es lo que se supone que sería nuestra infantería pesada, más o menos, y que se supone que tendría que haber sido algo así como una exhibición o algo parecido. Y que por lo visto, tanto Lisímaco como Nicias, Laques y Melesias, habrían ido a verlo con los hijos de Lisímaco y Melesias. Según se dice en las primeras líneas, básicamente. Luego veremos que Sócrates parece que estaba por ahí, no se sabe muy bien dónde, pero estaba por ahí, y ya lo veremos más adelante. Pero bueno, el planteamiento inicial es el siguiente, como ya sabéis, y los verbos que se utilizan aquí me parecen muy interesantes, me atrevería a decir suculentos, porque ya habéis visto esta pelea, ¿no? Y yo, bueno, creemos nosotros que con vosotros podemos hacer uso o ejemplificar esa parresía. Es ser sinceros, lo he traducido aquí yo. Algunas de las traducciones, la mayoría son mías, otras las he cogido directamente de la edición que os he puesto en la bibliografía por falta de tiempo, pero si tenéis alguna objeción, me parece también interesante, como decíais, eso de la lengua franca de la traducción, intentar sacarle, porque una traducción casi nunca va a ser un calco exacto del griego. Entonces, si lo debatimos, creo que será incluso más nutritivo. Pero bueno, esta sinceridad es interesante, porque la opinión, como bien explica después, con este verbo de aquí abajo, no sé dónde lo he puesto. Ah, sí, no lo he marcado al final. Esto Hatsomenoy es lo que hacen aquellas personas que intentan como suponer lo que quiere el otro, o intentar como quedar bien con esa persona, o simplemente hacerse los guays, diríamos, ¿no? Con esa persona, con el preguntador, y por eso a veces no son sinceros o no son capaces de expresar su propia opinión con sinceridad. Y eso es interesante, porque estábamos hablando antes de los maestros y todo esto, pero también muchas veces es simplemente el contertulio con el que estás hablando, y que tenga esa capacidad de que esté diciendo aquello que cree de verdad o que piensa realmente. Y ahí es donde entran los siguientes verbos que he visto, que son, bueno, es el mismo verbo en los dos casos, que es gignosco, es conocer, ¿no? Bueno, son capaces, tanto laques como nicias, son capaces de pensar y cuando piensan, son capaces de decir aquello que les parece claramente, sin ningún tipo de tapujos o sin ningún tipo de complicación. Y eso es una de las partes que puede que sea lo más importante en cualquier tipo de diálogo que pueda nutrirnos o educarnos, que haya esa posibilidad de sinceridad y, por supuesto, de aceptación de cualquier tipo de imprevisto. Es decir, como veremos más adelante, ¿no? Cuando laques, digamos que entre comillas, se siente ofendido por haber quedado en mal lugar en su argumentación y luego entra anicias en la conversación y laques le acusa de que quiere reírse de él o que quiere dejarlo en mal lugar. Y entra en esta especie de bucle del que ya no se sale al final, prácticamente, y se termina el diálogo. Y el otro verbo también es el de consulta, el simbulesetai, este de aquí, de simbuleuomai, que aparece varias veces en este fragmento en forma de participio o en forma de sustantivo y que también creo que es interesante porque, bueno, aquí lo he tenido que traducir por debate al final porque tampoco consejo aquí queda raro, pero simbuleu es al final, pues eso, la reunión es como la buleu, la famosa buleu, el consejo en el que se reunían, pues simbuleu es lo mismo también, reunión en conjunto. Y eso es lo que se hace en una clase, por ejemplo, también se podría considerar una simbuleu al final. Bueno, a lo mejor no exactamente, porque ahora sobre todo a lo mejor está más visto desde el punto de vista de uno habla y los demás escuchan. Pero sí que podría ser una especie de debate en hemiciclo con todos intercambiando sus posiciones. Pero bien, no me detengo más en esto. Estos verbos me han parecido llamativos porque al final están observando, que es el medio de conocimiento básico del ser humano, una cosa y esperan de los contertulios que sean sinceros porque son capaces de pensar y que al final es de aquellos de los que quieren consultarles o quieren algún tipo de consejo por su parte. Entonces, son las condiciones básicas de un debate ideal, digamos, o de una conversación ideal para mí, al menos. Me gustaría tener en la vida gente con la que conversar de forma sincera después de haber observado cualquier cosa. Y creo que eso me ha parecido curioso. Y luego tenemos la aparición de los personajes que se van escalonando a partir de la intervención de Elisímaco, que ya os la he adelantado y que ya lo habréis leído. Pero sí que es cierto que es llamativo. Aquí ha habido, a lo mejor, un salvo. Vale. Es posible que aquí falte algo. Tanto Elisímaco como Melesias hablan de sus hijos y hablan de cómo los quieren educar. Y trayendo un poco también el tema que habíamos mencionado off the record, bueno, que estabais mencionando off the record, sobre cómo la forma de la educación presente pierde por completo el rumbo y no busca a lo mejor tanto educar. La pregunta de, en este caso, cuando Elisímaco está argumentando por qué quiere preocuparse tanto de sus hijos ahora que están en la edad, que diríamos, yo he traducido por aquí, no sé dónde lo he dejado, pero por veintena. Porque eran mecarios, creo recordar, la palabra que utiliza. Y son, es en el momento en el que dejan de ser efebos y pasan a tener ya, digamos, una edad más avanzada. Aquí está, pero no sé si está por aquí. No lo encuentro, pero da igual. La finalidad de la educación al final lo que plantea es que lleguen a ser los mejores. Y esa pregunta, esa cuestión en la educación, al menos la que he experimentado en mi propia persona y la que me han contado otras personas que la han experimentado también, es bastante decepcionante en este aspecto. No se busca hacer a la gente mejor en todos los aspectos, o simplemente a lo mejor que acumulen una especie de, digamos, conocimientos, por llamarlos de alguna manera, o simplemente que memoricen datos o cosas así. En la mayoría de los casos, no siempre, es evidente. Pero aquí por lo menos se plantea esa duda y me parece que es un tema que abarca la degeneración. Es decir, que los hijos no sean peores que los padres, que sean mejores que ellos. Y creo que es uno de los temas que mucha gente debería plantearse antes de tener hijos. Porque, joder, vas a tener un niño y vas a tener que hacer algo con él y hacer que ese niño sea algo en el futuro. Y si no estás preparado para hacerlo, a lo mejor no deberías tenerlo, ¿no? O deberías planteártelo en un momento dado. Bueno, no soy aquí, no quiero que nadie no tenga hijos, que cada uno tenga los hijos que quiera. Pero bueno, seguimos adelante con el diálogo y explican cómo se les sale esta duda o este problema sobre la educación de los hijos y salen los abuelos, ¿no? Los abuelos de los chavales que son, que comparten los nombres con ellos y que eso también es uno de los temas porque tienen que cargar con el peso de los nombres de los abuelos que son Tucídides y Aristides, que son también personajes importantes en la historia reciente de Atenas en ese momento y que de alguna manera sus hijos, al no haber recibido esa atención que ellos quieren darle a sus propios hijos, al intentar ellos mejorar la educación que recibieron de sus padres con sus propios hijos, están recordando las acciones de sus padres. Y aquí yo veo también un poco de discordancia, es decir, ellos utilizan las acciones de los padres para contarle a los hijos porque ellos no tienen acciones propias. Pero sin embargo se quejan de que los padres, mientras hacían esas acciones que ellos usan para que los hijos aprendan, están recordando que sus padres no les educaron bien. Entonces es un poco como, ¿cómo van a tener ellos esas acciones que contarles a sus hijos si ellos no tuvieron esa educación por parte de sus padres? Porque ellos sí que las estaban teniendo. O sea, me pareció un poco como interesante esta visión de que era necesario haber hecho esas acciones para poderlas haber contado, como si haberlas contado las de sus propios padres no hubiese sido suficiente. Y más adelante, bueno, aquí en este momento de aquí cuando dice lo de se ocupan de las acciones tatonalon pragmata, se ocuparon de las acciones, bueno, de las cosas, de los asuntos de otros. Y esa tensión entre lo privado, que es lo familiar, digamos, y lo público, es también interesante, como la primera responsabilidad educativa parece que son los propios padres en este caso, y se lo reprochan de alguna manera porque no han sido ellos los que los han educado. Me refiero a Lissimaco y a este, ya a Melesias. Entonces, le preguntan a sus amigos que también tienen un peso, digamos, en la historia de Alatena reciente, que son laques inicias y que están también metidos en política y que tienen sus asuntillos, que bueno, que en Tucides están ya expresados y que me parece también interesante que le pidan a ellos, que son los que están haciendo acciones que posiblemente sean parecidas a las que narran de sus propios padres o abuelos, y que al final todos terminan en la hoplomaquía esta, la lucha en hoplois, es digna de enseñarse. Como si esas personas, como luego ejemplificaran las preguntas de Sócrates, fuesen expertas o de alguna manera tuviesen algo que añadir a la educación de estos, como si fuese sinónimo ser maestro de tener éxito o ser famoso, casi, o de tener un peso en la historia. Y eso es, la respuesta que dará Nicias en primer lugar también tiene cierto toque de esto, porque Nicias lo lleva todo casi al terreno del éxito militar y de la guerra y de que si lo haces esto, luego te interesarás por esto y luego llegarás a esto y por lo tanto llegarás a ser un buen estratego. Y no sé si era eso a lo que quería llegar Lísímaco, y por supuesto no sé si era eso a lo que a lo mejor Sócrates querría llegar en el futuro, que creo que no. Pero bueno, tanto Láquez como Nicias son responsables de la paz de Nicias que sale, bueno, que podéis ver en el libro de Tucídides, que se supone que fue posterior a este diálogo según la datación que hace Thakert en su organización del orden dramático de los diálogos, lo cual nos sitúa previo a los hechos digamos más llamativos o más importantes de sus carreras políticas, que sería un hecho que a lo mejor deberíamos tener en cuenta, si esta datación es correcta, claro. Pero parece que, bueno, tanto Tucídides como Aristides, que son los hijos, se supone que están presentes y de hecho intervienen en un momento para decir que Sócrates es ese que está ahí, para decir que Sócrates es el chico del que hablaban y del que ha oído hablar en otras ocasiones, no sé si era Lissímaco. Entonces, lo del llevar el peso del nombre de sus abuelos sobre sus hombros también es interesante porque dice literalmente ser dignos, ser axioi de tener esos nombres. Como si los nombres también, o sea, evidentemente los nombres tienen ese peso pero en este caso a Lissímaco y a Melesias les tiene que pesar especialmente porque son los nombres de sus propios padres a los que ellos en parte les reprochan lo de la educación pero que evidentemente admiran de alguna manera porque los ponen como ejemplo cuando los están comiendo con sus hijos y acostumbran a contarles batallitas de sus padres. Entonces, bueno, aquí lo de las palabras que se me había ido, lo que os he dicho antes, lo había puesto aquí abajo. Bueno, se me ha escuadrado un poco. El planteamiento de la cuestión al final es la epimeleya, es la educación o el intento de preocuparse por esos niños que están meiraquia en la veintena. Esta es la otra palabra que buscaba antes, es que voy encontrándola según avanzamos. Pero bueno, disculpad, sí parece desordenado pero voy soltándolo y ya luego me decís. En principio, la primera objeción que parece que tengan y ahí puede, podemos tener ahí una especie de excurso a lo mejor con la conversación que estabais teniendo antes de Récord que me ha parecido muy interesante y que me parece que está muy relacionada y viene muy a cuento con esto. Lo que les preocupa a los padres es que los hijos hagan lo que les dé la gana. Que no hagan digamos lo que deben o lo que es bueno para su formación. Como si ellos no fuesen capaces de decidir qué hacer con su tiempo. Como si necesitasen algún tipo de guía que es bastante lógico. Que haga falta alguna especie de guía. Pero eso situaría al maestro en una posición de conocimiento respecto a lo anterior y que posiblemente tengamos ya que hablar con el técnicos este del que estábamos hablando para ver qué es lo mejor que podemos hacer con nuestro tiempo libre. Y aquí esta pregunta final que tienen que llegar a ser los mejores Aristoy con vuestros cuidados. Es decir con aquello que vosotros hacéis para cuidar de ellos. Esto es aquello que activamente cuida vosotros activamente cuidáis de ellos de esta manera. Con estos cuidados personales de alguien que en este caso se supone que van a ser tanto alaques como nicias van a tener el camino hacia ser los mejores. Eso es algo soñado es algo digamos ostras donde hay que firmar para que alguien nos haga a todos mejores gracias a sus cuidados. Si encontrásemos a alguien así evidentemente no lo soltaríamos. Y al que le dicen no lo sueltes es a Sócrates en lo consecutivo siendo él el que no afirma nada de lo que en ser técnico en ninguna de estas cuestiones. Puede que nos estén incluso dando la indirecta de que la única manera de llegar a esta excelencia o mejoría en la educación puede que no sea mediante el técnico puede que sea mediante otro tipo de personaje que también podría ser porque técnicos ahora tenemos mogollón y no por eso somos más listos. Pero no me adelanto y intento seguir aunque me detenga mucho perdón pero en estas en estas líneas una de las preguntas que nos pueden salir al menos a mí me salieron es Lysímaco y Melesias se supone que quieren mejorar a sus hijos porque ellos mismos han experimentado un empeoramiento respecto a sus padres ellos consideran que ellos no tienen tantas cosas y ahora viene la pregunta ellos mismos han degenerado respecto a sus padres y si han degenerado ¿por qué son capaces de plantearse una pregunta tan poco aparentemente degenerativa como es queremos educar bien a nuestros hijos? porque parece que esa es una pregunta al menos a mis ojos una pregunta que no no es mala no es una pregunta que busque ningún tipo de maldad simplemente ser mejores hacer mejores a los hijos es decir preocuparse por su educación más que por la propia casi aunque Sócrates estará aquí para preocuparse por la de ellos también y y y en definitiva creo que vamos a seguir porque tanto Lissímaco como Melesias recibieron una recomendación anónima un tal un tis les dijo que que esta disciplina y que también es esta mi traducción de Mácema es disciplina ya a lo mejor luego alguno de los de los presentes quiere quiere hablar de ello pero bueno yo he elegido disciplina porque casi todos los textos la traducen directamente por enseñanza y enseñanza me parece algo demasiado concreto que no se puede que no se corresponda en este caso con lo que es el arte de la guerra porque a lo mejor no lo concebimos como una enseñanza en sí sino más bien como una serie de conocimientos aplicados a un tipo de práctica concreta que a lo mejor en nuestra lengua o al menos a mí me sonaba más adecuado disciplina pero en definitiva simplemente es aquello que hemos recibido por mediante lo que es el verbo manzano que es aprender aquello que hemos aprendido es este bueno estos estos típicos sustantivos abstractos neutros que acaban en Má como Noema Pragma y todas estas palabras que os suenan a todos seguro y que simplemente son pues la versión del verbo en 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 cosa abstracta ¿no? el objeto de ese verbo o sea lo que ese verbo es objeto directo digamos ¿no? más o menos no siempre pero entonces es una cosa que se puede aprender y esta disciplina este Máthema se lo recomendó alguien que no sabemos quién es porque nos da igual seguramente o no no sé pero a mí a priori me ha parecido que es curioso que diga alguien y no mencione la persona porque se mencionan un montón de nombres incluido el de la persona que parece que está haciendo la batalla de en armas o la esta performance que estaba haciendo y y de este que les recomienda no lo dice me parece también curioso a lo mejor es lo típico de a mi amigo le molas pero en verdad soy yo pues a lo mejor es este a mí me parece que esto es una buena disciplina pero no me atrevo a deciroslo y por lo tanto estarían rompiendo esa parresía es una teoría descabellada de la conspiración es posible pero bueno ellos han hecho un pacto con sus hijos sus hijos han aceptado que todo lo que ellos les digan lo van a hacer porque están comprometidos con la causa de ser mejores y quieren ellos recibir la ayuda tanto de sus padres como de aquellos que puedan hacer los mejores ¿no? claro cualquiera lo aceptaría yo creo ¿no? si me van a hacer mejor pues como no voy a aceptar una oferta tan buena y la epimeleya la educación de estos hijos para los padres en este caso es muy importante y la quieren y la quieren hacer junto con sus compañeros de consejo o sea sus compañeros de bule que son la que si inicias y además los llama también coinonus o sea los compañeros que en este caso la etimología latina sería un poco más más nostálgica ¿no? de compartir el pan pero aquí coinonus es simplemente comunitarios o sea unidos o sea es bastante más bastante menos sentimental con aquello de pues te dejo mi trozo de pan pero bueno digo muchas veces pero bueno perdón les piden no solo que opinen sobre esta disciplina de la lucha sino que les recomienden a otros que consideren beneficiosos para un hombre joven y que además les indiquen de qué manera van a colaborar y además les dicen después que esto no lo he puesto pero es curioso que si ellos no están preocupados por la educación de sus hijos que lo deberían les están incluso aconsejando a ellos porque creen que es un asunto importante y a tal punto llega que si ellos no lo habían pensado se lo recomiendan que eso también demuestra que tanto Lísimas como Lísimaco como Melesias están realmente implicados en el asunto y que incluso creen que los otros deben estar al tanto de qué manera van a colaborar con ellos es un tema que sería interesante porque si se plantea la posibilidad de que ellos no puedan opinar sobre este tema de alguna manera les den un consejo aunque no tenga que ver con esto por ejemplo recomendarles otra disciplina que no se da y también bueno eso mismo que acabo de decir arriba los asuntos políticos tienen aquí como ya he mencionado un poco antes un peso grande como si fuesen los más importantes y como si fuesen los que más dignidad o mejores hacen a los hombres ¿no? y aquí está parece que tanto Lísimaco como como Melesias no se han dedicado o al menos no de forma muy muy grande o muy exitosa a los asuntos políticos y son los primeros que se han planteado el tema de la educación con lo que parece que no son no son tan no son tan degenerativos estos 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 individuos parece que han ido a bien respecto a sus anteriores bueno los ejemplos de cómo tanto Tucides y Aristides padres intentaron educar a sus respectivos hijos que son Lísimaco y Melesias aquí presentes aparecen también en el en el no sé en el Menón en el Menón aparecen no sé si lo he puesto aquí abajo o arriba pero en el Menón aparecen ambos casos y también aparece el caso de de Temístocles y creo que el de Pericles también de cómo intentaron educar a sus hijos y de cómo mediante pagaban a sus educadores para que fuesen jinetes o para que tuviesen más dinero porque tuviesen hay dinero mejores maestros porque su capacidad adquisitiva por el hecho de haber tenido ese éxito y haber descendido de familias aristocráticas tenía también esa posibilidad que otro que no tiene dinero como dirá Sócrates ahora que dirá yo no tengo dinero para pagar a buenos maestros ellos sí que la tenían y podían llegar a esa a esa a esa especie de privilegio ¿no? pero bien tanto 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 el padre de de Lísímaco como Melesias tenían historia del guays y se dedicaban a asuntos políticos que yo he traducido eso por no es politico ni apoliticus nada de pragmatón ni nada es simplemente Josoi Taton Poleon es decir Josoi no está incluido en este sintagma Taton Poleon es las cosas de las ciudades literalmente yo he puesto asuntos políticos porque da igual de qué ciudades se trate y da igual porque son asuntos que conciernen a esas ciudades y en definitiva es como que se dedican a la política ¿no? aquí la explicación que voy a hacer ya la tenía escrita pero bueno y les suele ocurrir más o menos eso que decían que se desentienden de sus hijos y de sus asuntos privados y actúan descuidadamente ámelos de una forma no cuidada es 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 interesante que aquellos que se dedican a los asuntos públicos descuiden los asuntos privados por necesidad como ya estábamos diciendo que se intente poner en oposición una cosa con la otra vale llegamos a mi parte favorita a cuando aparece Sócrates vale que es cuando de repente pues están aquí están aquí hablando y Laques que se supone que no está acostumbrado a hablar mucho con Sócrates sino que ha recibido el consejo de que Sócrates es 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 una persona digamos que se preocupa mucho por estos temas y que le ha recomendado la educación de de su hijo no mentira este es este es Nicias perdón Laques no pero el primero que menciona a Sócrates es el propio Laques que dice aquello de me sorprende a ver me sorprende que nos convoques a nosotros como consejeros y no llames a este a este de aquí a este de aquí que es Sócrates ¿no? y es como de repente aparece Sócrates ahí que no estaba y que nadie nadie ha interactuado con él estaba ahí escondido o estaba ahí pasando de largo no sé y que casualmente es del mismo demo que el Isímaco o sea digamos de la misma comunidad del mismo barrio algo así ¿no? algo parecido a eso y y y en ese momento cuando cuando estaba explicando dice siempre cuando tiene algún algún momento libre lo utiliza en hablar de estas cosas de estas cosas sobre las que tú estás preguntando y y utiliza otra vez la palabra esta que os estaba diciendo emácema o epitedeuma también sale alguna que otra vez epitedeuma es bello alguna alguna de estas cosas que sea bella con esta ambigüedad de la belleza y la bondad de de los de los diálogos y de los griegos en general que que puede ser interesante también en este en relación con la idea del bien a la que hacía referencia antes en nuestro ascenso hacia hacia ella tanto bueno le inicias aquí cuenta el ejemplo de que el propio Sócrates no fue el que fue maestro sino que recomendó a otro maestro que es Damón y que era era valioso en muchos ámbitos y no solo en la música que era el el ámbito especial de que se supone que él era técnico es interesante que salga Sócrates de repente como bueno como alguien que está escondido alguien que bueno no es escondido realmente alguien al que se ignora a priori porque no parece que tenga ese ese conocimiento o ese éxito no es famoso digamos por lo tanto no destaca y que finalmente resulta ser el que más destaca no por no por su fama ni por sus éxitos militares ni éxitos políticos sino por otras cuestiones otras cosas que luego relucirán al final del diálogo sobre todo bueno seguimos y justo Lissímaco aquí hablan un poco también los nombres y habla del padre de Sócrates todo el rato estamos hablando de los padres de los padres y de cómo los padres se preocupan y todo esto y dice Lissímaco ostras yo conozco a tu padre yo fui amigo suyo y aquí utiliza la expresión patricos filós o sea como amigo por parte paterna por vía paterna que eso recuerda que no sé si lo he puesto aquí en una nota o qué sí a como cuando cuando los los héroes se encontraban es una de las de las cosas que hemos bueno que he puesto en que he estado mirando en en Homero como como la la hospitalidad y el hospedaje respecto a los extranjeros para el volumen que estaba que estaba preparando Antonio y Juan Diego sobre sobre la extranjería en general y que en Homero casualmente muchas veces aparece esta expresión ¿no? eres eres un huésped mío por parte paterna porque mi padre o un antecesor de mi padre fue hospedó a tu a tu abuelo o a tu padre o a ti mismo y por lo tanto yo tengo una obligación con respecto a ti porque somos amigos por esa vía no sólo como si fuésemos familia transmitida por sangre sino también por un deber para con esa persona e incluso transmitido por el padre que sofronisco es decir de alguna manera con sofron es intentando ser comedido y diría moderado no me sale ahora la palabra exacta templado no sé inteligente o más o menos algo así es es también interesante que mencionan al padre de Sócrates cuando están hablando de sus propios padres y con con el caso del padre de Sócrates que tampoco es famoso por actos políticos que yo sepa y que lo mencione a él como una persona bien educada también es es curioso recuerda que oye a los muchachos hablar muy bien de un tal Sócrates y entonces aparece esta esta pregunta que le hace a los hijos y los hijos dicen si este es el Sócrates que nos has oído hablar muchas veces que lo dicen los dos a la vez los dicen tanto Tocides como Aristides lo dicen a la vez y ya está no vuelven a intervenir y también me parece curioso los juramentos que hay en este diálogo porque hay dos hay uno que yo haya visto hay un juramento por Hera y hay otro juramento por Zeus el juramento por Zeus creo que lo hace Laques cuando se equivoca en la argumentación y dice por Zeus o en mitad del diálogo luego lo veremos y este por Hera que son la pareja que se supone que gobierna el Olimpo y interesante que lo hagan porque también son un poco los padres de los dioses y que estén todo el rato hablando de los padres para educar y que justamente mencione solo a los dos dioses que son los padres o el matrimonio de padres de los dioses aunque solo sea Zeus el padre y Hera sea su mujer o su pareja compañera del trono en su puesto esté así planteado es interesante que Sócrates honre a su padre y que mantenga con él el contacto con él se refiere a Alísímaco Sócrates debe honrar a su padre como intenta que sus nietos honren a sus abuelos y como intenta que sus nietos tengan una buena educación y Sócrates por lo tanto estaría también metido en este juego él no quiere solo que sus hijos sean los beneficiados sino que todos honren la memoria de sus antepasados porque fueron grandes y por lo tanto que mejoren respecto a ellos o que por lo menos mantengan el mismo nivel el verbo que utiliza es orzó que viene de la palabra orzós que es recto de aquí viene ortodoxia y ortopedia también todo lo que tiene que ver con la rectitud y aquí es es una especie de aquí yo he puesto honrar que es una de las acepciones principales del Lidl Scott que es el diccionario este canónico importante del griego y que nosotros tenemos mucho por ahí pero el honrar aquí es como mantenerla yo lo he visto me lo he imaginado más bien como mantener la firmeza es decir ser firme respecto a lo que su padre representaba mantener esa firmeza no a lo mejor no transmitida de una manera directa con copiar directamente las acciones del padre y transmitirlas sino honrar a esa rectitud o a esa figura paterna como alguien bien educado o alguien que era el mejor ¿no? y la patria o sea el el padre de Sócrates no solo ha honrado a su padre sino que también ha honrado a su patria palabras evidentemente relacionadas etimológicamente y que 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 aquí otra vez lo de lo público y lo privado aparecen pero esta vez unidos como que él ha honrado tanto a la parte privada de su vida que es la autoridad digamos respecto a la educación sobre la cual tiene que mejorar sobre la cual tiene que mejorar y la patria que es algo ya un poco que no han comentado tanto lo de la patria no han hablado tanto de de esta de su nación de Atenas entendemos de Atenas y luego si los demás se hubiesen comportado como él o sea ya Sócrates se plantea desde este momento a ojos de Laques que combatió con él de León Sócrates ya es un ejemplo y ha visto que si él que si todos hubiesen comportado como él en esa batalla no hubiésemos perdido se hubiese mantenido firme utilizando el mismo verbo que antes pero en este caso en forma adjetival orce Gépolis la ciudad se hubiese mantenido firme y no hubiese sufrido un fracaso una caída de semejante tamaño esta rectitud esta firmeza que busca solo la puede la ejemplifica Sócrates según Laques es el ejemplo y es un ejemplo que se basa en la guerra y aquí esa mentalidad al principio del diálogo ya lo veíamos que lo que íbamos a hablar era vamos a observar como hemos terminado observar como un hombre peleaba y aquí vamos a seguir hablando de como pelean los hombres y vamos a seguir hablando de la pelea y de la guerra y de la batalla y de como la batalla hace que los hombres sean mejores parece que esa es la visión que puede que tengan como si esa fuese la mejor manera de hacer a los hombres mejores pero no porque justamente Sócrates que despunta en esta guerra y que es un ejemplo a seguir es el primero que está hablando de cuestiones que están más relacionadas con lo mental o lo espiritual digamos espiritual a lo mejor no es la mejor palabra más bien lo intelectual y de ahí que los verbos del inicio me parezcan interesantes porque ninguno de los verbos que os he señalado al principio hacen referencia a la batalla sino a todos al conocimiento y a la observación y al diálogo que es al final lo que busca Sócrates y que es lo que los demás a lo mejor no buscaban tanto que preferían a lo mejor un consejo directo un consejo rápido que es lo que les dan tanto Nicias como Laques que intentan dar una especie en el momento que intervienen Nicias y Laques como ya veremos ahora justo ahora mismo Nicias toma la palabra y inicia su elogio de este tipo de combate él no busca preguntar cosas simplemente busca soltar lo que él opina que no está mal en ese sentido no tiene es justo lo que le pedían le pedían una opinión sincera y inicias parece que la da y la da sin miedo de forma llana y completamente sin tapujos diríamos dice que sí que le parece interesante y le parece interesante por varios aspectos que os he enumerado para organizarnos con muchos colorcitos como ha dicho antes Rubén Nicias cree que esta enseñanza es beneficiosa para los jóvenes porque utiliza utiliza aquí varias expresiones interesantes o curiosas tengo que cambiar la palabra he dicho interesantes como doscientas veces ya voy a empezar a usar otra por fuerza es decir necesariamente Anamke Abrandia harán su cuerpo Tosoma Beltion es decir no solo mejor harán su cuerpo de entrada si hacen este tipo los argumentos de inicias son bastante concretos en primer lugar es inevitable que si hacen este tipo de guerra como tienen que cargar con el armamento y todo esto evidentemente se van a hacer más fuertes y su cuerpo se hará mejor y lo utilizarán en algo que no es una diversión ni es ni es una una cosa vana y utiliza aquí la palabra jole que tanto que tanto nos gusta utilizarán su tiempo libre en estas estas cuestiones que no tienen tanto que ver con la diversión sino más bien con de alguna manera otra cosa no estará un pasatiempo más pero que en este caso les va a proporcionar un bien más allá de cualquier otra cosa que pueda proporcionarles cualquiera de sus diversiones o pasatiempos este entrenamiento es muy apropiado para el hombre libre y esto me parece curioso también para el hombre libre porque luego Sócrates cuando hable de otras cosas dirá que esto es interesante no solo para el hombre que lo podrá hacer tanto el hombre libre como el el hombre de aquí de allá y el esclavo y cualquiera como también en el menón se puede se puede ver en el intertexto la tercera razón es que esta disciplina será útil en la batalla y volvemos a la batalla otra vez a la guerra es una cuestión que si ellos aprenden una disciplina que si ellos son capaces de dominar en la batalla cuando tengan que pelear cuerpo a cuerpo contra alguien pues podrán hacerlo mejor porque tienen ese entrenamiento cosa que si otro tipo de oplita no ha podido tener este entrenamiento a lo mejor está menos aventajado y no puede salir más victorioso de estos enfrentamientos cuando se rompan las formaciones y todo esto y luego esta disciplina te incita el deseo de otra nueva de una pasamos a otra y hace una escala de las investigaciones en materia bélica y dice primero aprendes la batalla de la infantería pesada que estábamos hablando luego pasamos a la educación en lo que respecta a las formaciones militares que serían las TAC 6 y luego tendríamos la estrategia militar que sería más que combate en formaciones sino más bien gestionar esas formaciones y por último estaría la forma de que un ciudadano digno de obtener un ciudadano digno sería obtenerlo mediante estas enseñanzas porque es digno para un ciudadano bueno para un ciudadano es interesante o es importante aprender las cuestiones de la guerra por aquello de que son los que tienen la obligación de defenderla en caso de que entren en guerra y en parte también por cómo se está desarrollando el diálogo también la guerra es también una de las formas de ser los mejores en ese aspecto y este y aquí cambiamos la palabra este conocimiento dice episteme vale este conocimiento puede que puede hacer que todo hombre sea más confiado y valeroso en la batalla y ya mencionamos una de las palabras importantes porque Andreyóteron es el comparativo de Andreyos que es el adjetivo de valeroso de la Andreya seremos más valientes si aprendemos este esta disciplina y seremos más valientes en la batalla no en cualquier sitio en la batalla luego hablaremos con Sócrates y veremos cómo se amplía este sitio bueno me estoy extendiendo mucho en esta parte a lo mejor porque me parece que es la más interesante luego cuando empiezan a debatir sobre bueno empieza la que es a decir su opinión y las definiciones eso lo tengo un poco más resumido pero bueno creo que estos detalles me parecen curiosos para observar sobre todo de cara a intentar sacar una conclusión aunque creo que estamos abocados a la poría según está este debate ya establecido y sobre todo la pregunta sobre por qué esta batalla y no otras de Deleon que la tengo en la mente que la ha hecho Rubén y creo que va a quedarse en vacío total ya os lo aseguro porque es a lo mejor algunos de vosotros o el propio Rubén ya tiene alguna idea preformulada pero me gustaría oírlo después porque la verdad que no no me puedo hacer una idea ahora mismo aunque le estoy dando vueltas mientras hablo pero bueno este conocimiento puede hacer a todo un hombre más confiado y valeroso y nos quedamos ahí y ahora entra laques y entra laques diciendo que no que esto es mentira todas las disciplinas pueden ser buenas o beneficiosas para alguien porque todo conocimiento es bueno aquí relacionamos las palabras de antes hemos dicho que esto era un mácema y ahora una disciplina y justo Nicias en su último beneficio dice el conocimiento episteme que etimológicamente es aquello que se sitúa encima bueno epi también tiene muchos significados pero es colocar algo encima de algo ¿no? entonces lo que nos han puesto encima de nosotros en este caso es aquello que conocemos el conocimiento y este conocimiento de algo es bueno en todos sus casos según laques y que cualquier disciplina que es la que nos puede dar algún conocimiento de algo es decir despuntar en una disciplina nos haría conocedores de esa disciplina y por lo tanto después de haber aprendido seríamos conocedores de ella y por lo tanto cualquier conocimiento es bueno ¿no? y hace estas estas oraciones condicionales también con con centradas sobre todo en el verbo aprender manzano ¿no? dice si es una disciplina cosa que ya me parece curiosa porque parece que la caracterización de disciplina puede ponerse en duda como si hubiese unas cosas que pueden ser disciplinas y otras no y esta pudiese estar en duda porque a lo mejor a lo mejor lo que quiere decirnos laques es que esta no tiene los suficientes rasgos distintivos o particularidades técnicas como para considerarla una disciplina en sí o una cosa que se pueda aprender o que simplemente son una especie de pasatiempo que no tiene solo performativo y no tiene ninguna aplicación no eso es una de las dudas que me ha generado este planteamiento primero de laques si acaso este tipo de combate puede ser considerado un mácema algo que se pueda aprender o no y que por lo tanto sea si es una disciplina debe aprenderse ¿no? si no lo es si no es una disciplina o resulta una disciplina poco seria también interesante Spudayon en ese caso puede que no valga la pena aprenderla y lo plantea de forma interrogativa porque habría que aprender algo que no es una disciplina o sea algo aprendible o algo que es aprendible pero que no es importante o no es necesario otro de los dilemas de la educación en parte ¿no? ¿qué es lo que aprendemos y lo que no? y aquí el filtro lo está intentando poner laques es decir ¿cuáles son las cosas que merece la pena que aprendamos y cuáles son las cosas que aprendemos o las podemos aprender pero no son importantes o no son relevantes para nuestra educación no nos hacen mejores en una palabra si fuese algo literalmente dice si fuese algo no sería inadvertido para los lacedemonios porque aquellos se preocupan en practicar lo mejor aquello que tiene relación en la guerra es decir pone como ejemplo a los a los a los rivales a los lacedemonios como los principales cultivadores de lo que es la disciplina bélica todo lo que tiene que ver peritón polémon el hecho de que ponga como ejemplo a los lacedemonios también es importante porque todo lo que bueno a lo mejor no solo estamos hablando de la guerra en abstracto sino que estamos metiendo ya muchos personajes que han participado en la guerra del pelo con eso y que han tenido ahí sus cuestiones y justo ahora metemos a los lacedemonios que son los que despuntan en la guerra en sí y que son los que podríamos tomar como ejemplo si quisiésemos despuntar en la guerra en la batalla no sé entonces este tipo de planteamiento nos lleva claro el ática no lo vamos a dejar de lado y nosotros nosotros somos despuntamos en las tragedias dice la que es y ellos en la guerra cada uno con lo suyo ¿no? y bueno bueno por eso perderían ¿no? imagino pero el éxito de los tragediógrafos se compara con los maestros guerreros lacedemonios que puede que viajen por Grecia educando a quienes quieran pagarles por esto es uno de los detalles a tener en cuenta que los lacedemonios despuntan en la guerra y que por lo tanto si ellos hubiesen seguido este ejemplo serían un ejemplo a seguir en ese caso y por lo tanto deberíamos hacer lo que hagan ellos si queremos educarlos en materia de la guerra pero siempre en materia de la guerra tanto Nicias decía en Topolemo por aquí en Polemo y o sea nos haríamos a todos los hombres más más valientes en la guerra también tenemos por aquí la guerra otra vez con los lacedemonios siempre la guerra ¿no? como estamos viendo ninguno de los que se dedican al oficio de estos manejos en armas ha resultado nunca un hombre famoso en la guerra hombre eudóquimos es decir de buena reputación literalmente de buena opinión pública que opinen bien de él eso también es una de las cosas que se podrán decir en el futuro cuando Sócrates diga que una de las maneras de saber si alguien es digno de ser un maestro o es un técnico aparte de referir a los maestros y aparte de todas estas cuestiones primero decir si él mismo es capaz de educar su alma de esa manera y además ha recibido buenos maestros la otra opción que propone es que sea capaz de enumerar a alguien que haya sido mejorado gracias a ese maestro o a sí mismo que haya mejorado a alguien que haya sido efectivamente el maestro de alguien y en este caso esa disciplina no ha servido en sí misma porque la disciplina en sí no sirve para ser hacer a nadie mejor es el maestro el que hace que esa disciplina sea mejor según el razonamiento que estábamos siguiendo y aquí se utiliza la palabra Tao Plitica en vez de las palabras anteriores de bueno la expresión anterior con en Hoplois en armas aquí es simplemente en a las cuestiones o políticas o sea las cuestiones de las armas Estesileo es el que estaba haciendo la performance de los de luchar con las armas o al menos es lo que me ha parecido a mí a no ser que se refiera a otra exhibición que hubiesen visto pero este tal Estesileo parece que han quedado maravillados con él en la performance y finalmente resulta que en otra ocasión no fue tan no salió tan bien está como queriendo decir la que es a ver puedes despuntar mucho en eso pero no por eso tienes que despuntar en todo puede que se te dé bien eso especialmente o puede que tengas esa capacidad de hacerlo ahí o puede que si tengas el mínimo fallo aunque se te dé bien todo aunque seas un tipo increíble y estés bien educado el error es un margen y entonces ese error que puede que tuvo Estesileo cuando todos se rieron de él cuando combatía de forma como epibatés en una nave no era capaz puede que no fuese capaz de provocar esa admiración en los observadores y aquí es donde incluimos la envidia en la ecuación porque dice tenemos tres cosas tenemos la cobardía tenemos la valentía y tenemos la envidia tenemos la cobardía que sería en el caso de que fuese alguien cobarde el que aprendiese esta disciplina se volvería más osado acepta por tanto el quinto argumento de Nicias y acepta que esta disciplina es posible que te haga un poco más valeroso te haga un poco más echado para adelante y esa 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 osadía que le transmite al cobarde lo que hace es que ponga en evidencia su naturaleza original es así como es en realidad si es alguien valiente lo único que hace es destacar esa destacar no destacar bueno sí destacar el error al alguien valiente alguien que es Andreyos que aprende esta disciplina en el caso de que claro muestra tal seguridad muestra tal control digamos que al mínimo error al más mínimo error sufrirá grandes censuras porque aquel que pretende conocer algo aquel que se cree conocedor de esa aquel que pretende tener todo el conocimiento episteme otra vez de esa disciplina es aquel que más censura va a recibir en el caso de que no la domine del todo porque aquel que afirma que sabe de alguna manera se supone que debería ser el técnico o la eminencia y que no se le permite el error por el hecho de que según la argumenta la que es los que no son poseedores de ese conocimiento le tienen envidia no le tienen tienen envidia de ese conocimiento y por lo tanto evidencian esa esa carencia en alguien que presupuestamente debería ser más más ducho no y por entonces no tendría como escapar de esta burla alguien que asevera tener ese conocimiento es decir alguien que asevera tener cualquier tipo de conocimiento alguien que afirme que tiene un conocimiento en concreto debería ir con más cuidado a lo mejor y no afirmar tan rápido algunas cosas porque siempre hay margen de error siempre hay margen de desconocimiento aun por mucho que conozcas todo puede que nos esté incluso en la que es llevando por este lado aunque no parecen en los siguientes intervenciones que vaya por ahí pero de alguna manera esto al final lo ha escrito Platón y es posible que nos esté intentando meter por aquí un poco de pensar en este en este tema no sé no sé qué os parece luego tenemos la relación entre estas dos palabras mácema y episteme que parece que están relacionadas es una causante de la otra es decir cuando dominas mácema obtienes episteme cuando dominas la disciplina obtienes el conocimiento por lo tanto aquello que tú sabes es aquello que has aprendido y es aquello sobre lo que tú eres especialmente conocedor la esencia de lo que es cobarde y lo que es valiente en cada en cada hombre parece que es algo que laques contempla como algo inamovible es decir alguien tiene la esencia de cobarde alguien tiene la esencia valiente y por lo tanto en el momento en el que eso se mezcla con una disciplina no cambia o sea no parece que el cobarde al aprender esta disciplina se haga más valiente sino que evidencia más su naturaleza original y que el valiente pese a ser valiente está sujeto al error y que por lo tanto no por ello tiene que ser conocedor del todo o estar exento de equivocación pero ese esencialismo que nos plantea laques también es curioso por el hecho de que parece que no existe la posibilidad de educar en la naturaleza o de modificarla sino que está ya preestablecida y que es la que es la que es la que es no lo he hecho apuesta no hará otra cosa que mostrarse tal y como es en realidad mientras que si alguien valiente aprende y comete un error será juzgado por observadores envidiosos bla 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 Sócrates lo oye todo y está ahí porque no lo hemos dicho pero Sócrates cuando le pide lo recomiendan para que intervenga y Sócrates lo alaban por todos los lados y Sócrates calladito y de repente le dicen habla y él dice no quiero hablar quiero escuchar primero a los que saben más que yo que son estos que seguro que tienen más experiencia en el asunto se hace a un lado y escuchamos estos dos discursos de Nicias y de Laques que acabamos de referir y entonces es cuando Lísimaco perdón estoy con Lísias que no paro Lísimaco dice a lo mejor deberías intervenir como Sócrates como juez ¿no? la contestación de Sócrates me parece muy guay porque él lo que dice realmente o sea Lísimaco le dice bueno hay dos votos ya puestos un voto que sí y un voto que no ahora tú deberás poner tu voto en cuál de los dos grupos vas a votar muy democrático esto y entonces Sócrates le dice ¿qué pasa? que si voto al que vote va a ganar o que si yo voto a uno va a ser mejor porque yo lo vote o cuál va a ser el criterio de elección y es una de las cuestiones que muchas veces en los diálogos se suelen obviar ¿cuál va a ser el criterio de elección? no, no los diálogos platónicos quiero decir en los debates en general de cualquier tema suele obviarse cuál va a ser el criterio de elección de una respuesta válida o inválida y en este caso Sócrates le dice ¿cuál va a ser nuestro criterio para decidir cuál de las respuestas va a ser la correcta? ¿va a ser un criterio democrático? ¿va a ser un criterio de la mayoría vence a la minoría? ¿o va a ser o sea en pocas palabras ¿va a ser la justicia de Trasímaco de que la parte más fuerte es la que vence? ¿o va a ser otro tipo de decisión? ¿va a ser la decisión de aquel que más técnico que mejor conozca el campo es el que puede juzgar? es decir yo aquí os lo he os lo he puesto no sé si a gusto de todos pero he puesto democracia versus tecnocracia porque es el que gobierne la mayoría aquí no debería haber puesto democracia porque aquí gobierna el pueblo pero se entiende y aquí tecnocracia que sí que gobierna el técnico o la especialidad aquello que gobierna el que sabe de lo que se está hablando ¿no? el que es experto en este asunto el que posee episteme ¿no? y esto puede que nos esté incluso guiando hacia lo que va a pasar en República sobre respecto como estaba intentando incluso decir Rubén con aquello del orden de Altman que la República es central y estamos ya dirigiéndonos hacia allí y estamos llegando y a lo mejor está incluso queriendo plantear que no solo tenemos que preocuparnos de la educación sino también de algunas cuestiones relacionadas con el gobierno o de cómo tomar las decisiones y qué criterio deberíamos seguir para tomar esas decisiones no solo en respecto a la educación sino incluso a cómo decidimos en esta símbolé que hemos formado que es un poco una especie de parodia de Atenas a lo mejor entonces creo que tanto Onicias como si no recuerdo mal tanto Onicias como Laques eran miembros del partido antidemócrata si no recuerdo mal a lo mejor me estoy patinando impresionantemente pero luego lo aclaramos si alguien no recuerda porque a mí se me ha olvidado esa parte pero bueno el siguiente el siguiente dato que el siguiente la siguiente cosa que me llama la atención de esta parte del diálogo es que pasamos de discursos grandes que es lo que parecía que querían ambos los dos que Lísímaco y Melesias querían opiniones así como Laques Inicias dicen un pedazo de trozo de texto en el que sueltan todo lo que opinan y punto y ahora cambiamos de tipo y empezamos con las preguntas rapiditas de Sócrates a las que nos tiene muy mal acostumbrados porque son bastante interesantes otra vez utilizo esa palabra y yo no soy como Platón que utiliza tantas palabras que son bien buscadas yo utilizo siempre la misma eso está mal no me queda bien como filólogo pero lo siento por vosotros y por mí claro vas a aceptar lo que apruebe la mayoría de nosotros dice y dice y dice Lísimaco pues que que otra manera habría de tomar por criterio ¿acaso tú también Melesias sobrarías de igual modo y si hubiera una reunión para decidir acerca de la preparación gimnástica de tu hijo en qué debe ejercitarse ¿harías caso a la mayoría de nosotros o a aquel que estuviese precisamente más formado y adiestrado por un buen maestro de gimnasia le pregunta Sócrates a Melesias que estaba al margen también estaba ahí escuchando pero no estaba interviniendo y como Lísimaco parece que dice yo a tope con el método de la mayoría y Melesias dice no, no, no yo no estoy tan de acuerdo porque parece que el que mejor capacitado está para darme una opinión sobre cómo educar a mi hijo es el experto ¿no? Claro ¿por qué? porque este posee conocimiento entonces lo que ha de juzgarse bien se debe juzgar según el conocimiento y no según la mayoría una frase que me ha me ha parecido reseñable y creo que curiosa también me recuerda un poco creo que era o sea Lustio puede ser cuando cuando dice aquello de que están votando cuestiones referentes a las guerras no sé si era Salustio no, recuerdo una historia de Romano creo que era Salustio que referente a cuando están decidiendo en Cartago si deberían atacar o no Roma y dice en un momento determinado que la mayor parte siempre vence a la mejor siempre hay una parte grande y otra mejor y la mejor no tiene por qué ser la grande una mentalidad también un poco similar a esto que se estaba exponiendo aquí que no siempre el conocimiento lo va a poseer no tiene por qué poseer la parte grande de la ecuación es más probable que lo posea la parte más pequeña de la ecuación y sin embargo por eso tiene más peso según lo que se está planteando aquí debería tener más peso ese conocimiento por el hecho de ser un conocimiento más profundo que no una simple mayoría si se elige el criterio que en este caso es que el más adecuado es el técnico o el experto primero deberíamos buscar un técnico necesitamos saber sobre qué buscamos un técnico para poder cerrar el cerco más todavía entonces segundo paso sería definir qué es lo que estamos investigando porque hemos dicho que vamos a investigar sobre la guerra en las armas pero claro eso es pone el ejemplo del médico de los ojos y los jinetes y los caballos el cuidado del alma es aquello que buscamos porque es aquello que queremos que nuestros hijos tengan que alguien les enseña a cuidar su alma y aquí es cuando cuando seguimos y bueno esto es la explicación sobre es una cosa en función de otra porque buscamos algo en función queremos saber si la educación del alma en función de X cosa entonces de la misma manera que queremos que nos cuiden el ojo respecto a lo que debería ser la medicina pues aquí lo que es bueno para la educación de los niños es sinónimo del cuidado de sus almas o sea la epimeleya de los niños y de los chavales es la educación es el cuidado de sus almas primer cambio de términos así más drástico que no se habían mencionado las almas para nada estaban todo el rato hablando de cuerpos realmente aunque estaban también mencionando que es importante tener las dos cosas y que el debate con Sócrates ha sido muy interesante y que mi hijo estudia con Damón y todo esto pero todos los consejos que daban eran sobre el cuerpo de hecho Nicias lo dice esto les hará mejor el cuerpo pero las almas nos importan poco en esta primera parte del diálogo y tenemos que tener en cuenta que si no somos técnicos podemos corromper a los jóvenes podemos corromperlos que es una de las acusaciones que recibe Sócrates en la apología en la de corromper a los jóvenes no he chequeado si es el mismo término el que utiliza se me acaba de ocurrir pero es posible que lo sea y aunque no lo sea está haciendo referencia al mismo tipo de actitud es decir al de hacer a dar enseñanzas que son malas o que son nocivas para ellos en vez de las positivas que se están buscando este es el riesgo que dice Sócrates que hay en el caso de no seguir a un experto si él mismo se autodenomina como que no puede ser el juez porque no ha tenido una educación porque es pobre no ha tenido dinero para pagarse una educación en estos ámbitos y por lo tanto no se considera capaz ni de ser juez es decir de ser aquel que el verbo apocrino aquel que determina una cosa u otra creo que era apocrino no puede ser el juez ni puede ser el experto el técnicos epidiacrino no era apocrino epidiacrino no puede ser joepidiacrinón sino que tiene que ser simplemente un contertulio más recordando un poco también aquel motivo típico de que Sócrates no es maestro de nadie y tampoco aquí admite que no tuvo ningún maestro interesante que referir porque no tenía dinero y aquí empieza me parece que ignoras que quien se haya muy cerca de Sócrates empieza hablando sobre una cosa y termina hablando de uno mismo Sócrates te empieza a hacer preguntas y al final no hablas de lo que estabas hablando sino de ti mismo y hablas de la piedra la piedra basanés que es aquella que utiliza Altman para el término basanístico y es la piedra con la que se frota para saber si es de oro y aquello de hacerlo con las almas para saber si las almas doradas son realmente de oro y aquí Sócrates está examinando las almas de los contertulios suyos hasta saber si realmente bueno hasta quedar satisfecho realmente hasta que él lo decida no dice cuál es el límite de ese examen que él realiza sobre la gente con la que está hablando aquí es es donde aparece el Sócrates que nosotros esperábamos el Sócrates que va a examinar a los a los a los interlocutores y que de los cuales ni Disímaco ni Melesias han hablado nunca con él y la que solo lo ha visto combatiendo nunca ha hablado con él dice luego también que no está acostumbrado a este tipo de debates y que por eso tampoco está muy por la labor a lo mejor y Nicias que es el que sí que ha hablado muchas veces con él y que de hecho dice como que se lo permite yo le permito a Sócrates que haga estas cosas porque son pues bueno entiendo que Sócrates es así desde hace tiempo sabía que estando presente Sócrates la charla no sería sobre los muchachos sino sobre nosotros mismos por el mismo precepto que habíamos dicho Melesias uno de los padres que quiere educar quiere encontrar a alguien que eduque pero claro cómo va a ser capaz de decidir quién va a ser el educador si él no tiene el criterio para decidir cuál es el educador por lo tanto el paso primero va a ser educar o encontrar ese criterio dentro de Melesias que no va a ser otro que educar a Melesias y a Dishímaco y a Laques y a todos los que puedan haber ahí y los educaremos esta vez buscando al experto que los pueda educar es el primer paso y spoiler no lo vamos a encontrar al menos no de forma de la forma que lo están planteando bueno el término basanístico examinar con detenimiento Laques consiente ser examinado aunque no ha participado nunca pero dice yo quiero hacerlo aunque tengo una petición que es que no soporto aquellos que me hacen quedar como un tonto o sea como un enemigo de las palabras como alguien que no es capaz de utilizar de las palabras o incluso del razonamiento podríamos decir no quiero que me haga quedar como alguien que no es capaz de pensar o que no es capaz de razonar o que no es capaz de hablar de decir cosas las cosas que piensa en definitiva la cita de Solón que refiere es de uno de los fragmentos si no recuerdo mal y es de aquello de estando está deseoso de aprender eso según el precepto de Solón está deseoso de aprender mientras viva cualquiera mientras estés vivo da igual la edad que tengas que aprenderás de todas maneras para justificar esa interrogación de Sócrates hacia los interlocutores y aquí entramos en la penúltima parte del diálogo según como la he podido dividir yo en mi organización caótica mental que es Sócrates como interrogador haciendo preguntas cortas y afirmaciones de las típicas con el método suyo el método que podemos llamar mayéutico que es Sócrates con Lisias y Lisias he puesto Lisias aquí de verdad con Lisímaco y Melesias como los precursores digamos es decir quieren que la virtud esté presente en sus hijos un problema que es cómo asegurar la adquisición de esa virtud y por lo tanto la necesidad primero de saber qué es esa virtud ese es el punto al que hemos llegado cuando Sócrates empieza a hacerles preguntas a sus interlocutores que principalmente serán Nicias y Lakes sobre todo Lakes en esta parte entonces empieza Lakes a afirmar y dice vale afirma que sabe lo que es la virtud y Sócrates le propone analizar primero sus partes dice lo típico de vamos a ver un tema y como no podemos abordar ese tema de frente vamos a abordarlo dividiéndolo por partes y lo dividen en partes y dicen vale una de las partes de la virtud es el valor como estábamos hablando del combate con armas en la guerra y tal dice vale el valor es algo que habéis mencionado y es algo que puede que nos ayude a acercarnos a esa virtud del mismo modo que a lo mejor para llegar a la idea del bien deberíamos intentar dividir ese trabajo y dividirlo en pequeños diálogos que nos vayan organizando el camino hasta llegar ahí y que incluso la forma de ordenarlo sea un reto para llegar hasta ahí este valor sería aquello sobre lo que recae la pregunta filosófica por excelencia ti es ti Andrea que es el valor y de qué manera se refleja en los jóvenes cómo podemos ver eso en los jóvenes para poder emularlo la primera definición que da la que es bueno sobre esto me gustaría decir algo que es curioso porque desde los que me conocen a lo mejor lo saben más pero no sé si habrá alguno por ahí pero el tema es que desde que hace tiempo ya cuando alguien yo me lo planteaba de esta manera porque cuando alguien quiere tener un ejemplo alguien intenta llegar a por ejemplo en este caso a ser valiente sin tener el ejemplo de aquello que es valiente el referente es importante pero también en abstracto se puede vislumbrar es decir no hace falta un ejemplo concreto sino simplemente acciones valerosas digamos y yo recuerdo muchas veces que había momentos vitales en los que hay dudas de este estilo de cómo actuar en esta situación y lo que yo me planteaba era qué haría una persona valiente y intentaba emular esa idea que se planteaba en mi mente de cómo actuaría una persona valiente en esta situación y por lo tanto intentar hacerlo de esa manera que se supone que sería la mejor y aquí un poco creo que se está planteando algo parecido es decir cómo se refleja esto en los jóvenes y cómo lo podemos observar en ello la primera definición de la que es es la siguiente es la manera es completamente militar de rechazo de los enemigos es decir no huir cuando los enemigos vienen esa es la básica si está si uno lo tenemos por aquí si uno está dispuesto a rechazar o incluso diría que quiere rechazar a los a los a los enemigos firme en su formación y sin romper el asunto sin huir y ya está esta es esta es la definición del valiente según según él entonces refuta sobre pero hay gente que según el tipo de combate puede luchar mientras huye o incluso eneas dice que homero dice que eneas luchaba huyendo y entonces la que se responde eso era porque iba con caballos y los caballos claro no puedes ir de frente tienes que ir cabalgándolo y de alguna manera no puedes luchar no es lo mismo los infantes no hacen eso los que o pliticon los que luchan de forma con armas de la infantería que son los que nos ocupan respecto a este arte o esta disciplina que nos estaban planteando luchan de frente no pueden huir y entonces dice no pero los lacedemones por ejemplo hicieron su guerra basándose en la huida se iban hacia atrás por lo visto y al huir las filas de los oponentes tuvieron que deshacer para perseguirlos y entonces atacaron entonces claro no queremos saber casos concretos queremos un caso general un caso general de valentía que se puede aplicar a todos los contextos no solo a la guerra y aquí ya hacemos un level up aquí ya estamos en vez de solo en la guerra ya queremos hablar sobre la valentía en general y no solo en un contexto completamente bélico que nos había costado salir de este de este lodazal de la velicosidad que estaba todo el rato dando vueltas por aquí y entonces ya llegamos a esta parte la segunda definición que parece una mejora sobre la anterior entonces me parece que es una cierta firmeza del alma algunos traducen por coraje cartería es la palabra que se utiliza y por aquí no sé si quería decir algo sobre esto no aquí la palabra cartería luego aparece otra vez cuando cuando llegan al punto muerto en el debate y entonces Sócrates dice ostras vamos a demostrar que tenemos esa firmeza para poder hacer para que la propia valentía no nos tenga no nos diga que no somos valientes por el hecho de no afrontarla como toca y no ser firmes y consistentes a la hora de combatirla también exponiendo que el hecho de preguntar y responder requiere cierta valentía o cierta firmeza es una cierta firmeza del alma y aquí Laques utiliza esa palabra para definir la valentía que hasta ahora no habían utilizado a ninguno de ellos que no fuese Sócrates el alma de esta manera se da en todos los ejemplos bueno aquí dice se aplica a todo en realidad bueno llegan a una contradicción en este caso porque debe ser una firmeza sensata y luego le expone la posibilidad de que bueno le pone ahí una serie de problemas a laques y al final terminan por decir que han llegado a una contradicción y que no pueden seguir y que por lo tanto la típica cuestión de pues vamos a volver a empezar y entonces pues yo estoy dispuesto a no abandonar pero estoy desacostumbrado a este tipo de diálogos no estoy acostumbrado a que a que nadie me diga me haga tantas preguntas o que alguien esté aquí todo el lato diciéndome si tengo claro esto si tengo claro lo otro pero me parece que que tengo una especie de ardor o me hierve la sangre porque quiero decir cosas creo que las sé y no soy capaz de decirlas creo que todos hemos sentido esto en algún momento y que queremos intentar en algún momento ha habido ese cambio ese cambio de quiero saber pero me doy cuenta de que no sé y entonces me siento impotente por el hecho de no ser capaz de saber o de no saber realmente lo que creía saber y no soy capaz de pensar lo que pienso dice aquí sí sí ahí está antes les habían dado el elogio de que ellos eran capaces de pensar y de mientras piensan de decir lo que piensan de forma clara y de hecho parece que lo están haciendo están exponiendo todos los pensamientos de forma clara pero claro aquí está ahora la que es diciendo me veo ahora en problemas no sé si soy tan capaz de llegar a una conclusión o de pensar simplemente para mí creo que tengo una idea de lo que es el valor pero no sé cómo cómo se me ha escapado se me ha escapado otra vez la idea de que también siempre me parece en sofista de que hay que el cazador como buscador de las no sé si era el sofista como el cazador de alguna manera y como aquel que intenta encontrar algo y que lo quiere captar con el lenguaje o sea capturar mediante el lenguaje aquella definición o idea que queremos transmitir ¿no? aquello que queremos saber la única manera que tenemos de atraparlo y plasmarlo en palabras es con el lenguaje realmente y aquí Sócrates dice pues el buen cazador debe proseguir la persecución y no dejarla seguir ¿no? seguir seguir con el diálogo porque el diálogo es por medio de lo cual podemos capturar a ese por medio de las palabras por medio del razonamiento llegaremos intentaremos capturar esa definición de valor o ese valor que buscamos ¿no? y ese acto parece que Sócrates también lo está definiendo como un acto valiente aunque no lo diga del todo claramente pero lo está definiendo de una manera como algo valiente ¿no? entonces llegamos a este punto en el que Nicias interviene para intentar dar una explicación de lo que cree que es la valentía y dice pues que si el bueno se está hablando de que de aquella de la típica lo que estábamos diciendo antes de la calocagacía de cuando algo es bueno ¿no? por entonces también está metido en la sabiduría y la justicia entonces si algo es bueno es sabio entonces si un valiente es bueno también es sabio ¿no? y que por lo tanto la definición que da de Nicias es que lo valiente o sea el valiente la valentía perdón es la ciencia es decir la sabiduría o el conocimiento episteme otra vez a Nicias parece que le gusta mucho esta palabra y es el conocimiento de las cosas que hay que temer o confiar o sea de las cosas temibles y las confiables y entonces justo interrumpe la que es que se ve que se ha quedado un poco atrás que estaba estaba siendo el interlocutor principal y de repente interrumpe Nicias y da una definición que parece que a él no le convence y entonces dice que es que Nicias lo que quiere es dejar en evidencia como ya habíamos comentado y aquí ya un poco se rompe el hilo habitual porque parece que entran como en una especie de rencilla el uno con el otro casi ridícula porque el propio el propio claro es esto que estábamos comentando antes que creo que dice el propio Laques que aquel que es valiente y parece que que se mete en la disciplina de la lucha en armas y se equivoca un poco parece que recibe la envidia de los demás y que enseguida recibe el latigazo de no estás conociéndolo todo aquí parece que pasa lo mismo parece que Laques en este momento ha cometido un error pero es el mismo el que intenta atacar al otro e intenta decirle a Nicias que tío tú estás intentando dejarme a mí en mal lugar y te estás burlando de mí entonces ellos dos empiezan ahí a decir no tú no tú has sido no y Sócrates dice bueno vamos a pasar de vosotros y vamos a intentar seguir con nuestro tema Nicias entonces si se supone que hay que ser valiente según según el conocimiento que se tenga de lo que es temible o digno de temor o aquello que es digno de confianza deberíamos llamar valientes a los animales y no solo animales valientes sino también sabios esta es una posición un tanto a lo mejor especista que no sé hasta qué punto en este en este círculo se puede plantear pero es cierto que parece que se plantea desde un punto de vista antropocéntrico desde el cual el animal no es capaz de ser de ser valiente de ninguna manera porque lo que hace lo hace por instinto o porque según por lo mismo que dice Nicias siente no siente temor por su ignorancia es decir la temeridad y el valor no son lo mismo ya establece ahí una diferencia entre lo que parece ser el arrojo vano y lo que es el valor el valor es algo mucho más intelectual o inteligente parece ser que no es algo tanto de arrojo en la batalla de tirarse para adelante y ya está sino simplemente que lo intenta como calmar un poco esa definición separar un poco de la guerra incluso diría no llamo valiente a nadie que no sienta temor por su ignorancia es interesante tenerla en cuenta porque está llamando que está diciendo los animales no tienen esa capacidad de sentir temor por su ignorancia es decir de ser capaces de saber que desconocen y de replantearse esa actitud de alguna manera y por lo tanto si no es capaz de sentir temor por su ignorancia no es capaz de sentir de ser de ejemplificar esa valentía de la que está hablando y por lo tanto no es capaz de ser sabio Laques por lo visto parece que está perdido ya y no quiere seguir hablando y está ahí pues un poco siendo la mosca cojonera y estaba intentando pues dice afirma que estos temas son más honorables para un sofista que para un hombre a quien la ciudad considera digno de estar al frente de ellos a quien estos temas a mí no es que me queden grandes es que yo le quedo grande a estos temas yo es que soy un político importante y no puedo estar hablando de estas cosas no quiere no parece que sea algo que sea digno de su consejo y entonces Sócrates le dice ostras pero si ese es el que tiene que participar más de la sensatez entonces hablamos de una parte de lo que se habla luego también en República de que el gobernante tiene que tener ciertas características no puede ser el primero que pase por ahí no puede ser el primer la que es que se cruce que no es la que sea un mal tipo pero seguramente esta afirmación está dejando claro que no tiene interés en este debate porque ha perdido digamos el honor que él pretendía defender como persona conocida o sabida entonces parece que esa participación de la sensatez que es la palabra que buscaba antes para definir no sé creo que también era el verbo pero en este caso es el sustantivo de fronesis pero bueno ignorando un poco a la intervención de la que dice Sócrates bueno entonces se trata lo que estás diciendo Inicia será que la valentía se trata del conocimiento de lo bueno y lo malo y ahí pues ya parece que no hay mucho por donde rascar y no parece que lleguen a ninguna conclusión Inicia se acusará que es de una cosa el otro considera que no considera que tú te entregas a una acción verdaderamente humana no te miras a ti mismo sino a los demás estás como como aquello que se supone que estaban haciendo los padres de 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 Lísímaco y de y de Melesias estaban ocupados en los asuntos de los demás y no en los de los propios aquí se supone que Inicia acusa de lo mismo a Láquez pero en otro contexto Láquez está pendiente de cuando se va a equivocar Inicia porque quiere restaurarse uno como diciendo tú también te has equivocado y puede que nos esté intentando traer al principio del diálogo otra vez y decirnos a ver estamos otra vez intentando fijarnos en lo de los demás que es lo que no queríamos hacer sino fijarnos en lo de nosotros mismos que es nuestra educación la que vamos a intentar hablar no la de los niños ni de los chavales sino la nuestra y la que parece que ya ha desistido en esta en esta empresa no quiere capturar la idea que se le ha escapado y parece que está simplemente pues molestando y Inicia que parece que es el que está más adecuado a estos diálogos con Sócrates está un poco más predispuesto al diálogo pero se termina el diálogo no llegan a ninguna conclusión y deciden que somos bueno no hemos llegado a ninguna conclusión vamos a ver qué opinan Lissímaco y Melesias y entonces tanto Laques como Inicia dicen te recomendamos a ti Sócrates porque tú eres el que debería educar a estos hijos nosotros no porque hemos quedado como unos ignorantes pero en cambio tú que no ha afirmado nada pero sí que ha preguntado mucho ha quedado como más inteligente por lo visto y ha quedado como alguien que parece que es interesante tener al lado porque se preocupa no es tanto que sea experto lo que es importante sino más bien que se preocupe por ello lo que creo que es el criterio final que toman para decidir que en mayoría Sócrates debería ser aquel al que se al que se toman por maestro de los niños niños no porque tienen mi edad pero y no quiero ser bueno no está mal el apelativo pero entonces la respuesta final de Sócrates es muy interesante haciendo honor a mi palabra más mencionada en esta intervención y ya os dejo en paz dice que él cree que es necesario que todos busquemos en común en común ya que nadie está al margen de este debate nadie nadie se escapa deberíamos buscar en común un maestro que sea suficientemente bueno y que puesto que nosotros estamos necesitados de esto y que los muchachos por tanto se beneficiarán de ello y que no deberíamos ahorrar en escatimar en gastos no deberíamos ahorrar ni un centavo en esto que queremos hacer porque es lo más importante es hacernos mejores a nosotros mismos y menciona esta la citodomero que os decía al principio que es la de que bueno la típica asociación que se hace de Sócrates con su actitud infantil por el hecho de estar preguntando intentando educarse y la discordancia con la imagen del hombre mayor que se supone que ya ha llegado a la veteranía y ya es conocedor de todas las cosas y dice no es buena la presencia de la vergüenza en un hombre necesitado que es una de las frases que dice Odiseo cuando está transformado en bueno disfrazado de mendigo y que no recuerdo quién se la dice exactamente es el canto 17 puede ser que se le diga a su hijo mismo o a los pretendientes pero igual incluso a Romeo le dice sencillamente que no tiene vergüenza porque tiene necesidad entonces esa necesidad es más importante que esa vergüenza que se supone que le debería acarrear que por lo tanto no es tan importante esa fama de los hombres que la ciudad quiere tener delante de ellos esa buena fama que la que se está diciendo que es la que dejando caer que es la que él posee es menos importante que la que la necesidad que tienen de 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 solventar su problema de llegar a una conclusión y de educarse de hacerse a sí mismos mejores y una de las cosas que creo que se desprende de este de este diálogo en general y del final en cuestión es que de alguna manera lo bueno para el alma va a ser también bueno para para la ciudad no sé qué opináis de esto yo recuerdo cuando vino Altman que no sé qué opinará ahora pero se lo pregunté en privado le planteé esta dicotomía le dije si era bueno que era lo bueno para el alma era bueno para la ciudad era importante o no era una causa-efecto o no era así y creo recordar que él me dijo que no lo consideraba así me quedé con un gusto de boca necesitaba un poco más de explicación pero no hubo tiempo porque yo me tenía que ir también y tampoco quería el hombre estaba también aquí disfrutando del solet así que tampoco había que pero bien yo creo que me he excedido un poco a lo mejor de tiempo no sé no he mirado las horas pero seguro que no he cumplido vuestras expectativas pero yo lo he disfrutado mucho creo que es un diálogo muy interesante yo creo que ya puedo parar de hablar ahora es cuando no hay nadie y estoy solo ¿estáis? no, no no estás solo ahora empiezo yo a desactivarlos a permitir que los hablantes se reactiven el audio ahora cada cual podría activarse el audio otra vez si quieres deja de compartir pantalla y bueno si queréis Natanael había dejado una pregunta que no sé si queréis dejarla para ahora o para el final porque se ha tenido que ir pero Eric ha dejado otra en el chat creo que si Eric está dispuesto a decirla en voz alta creo Álvaro también se ha tenido que ir vale y dice debo ir antes de lo que me gustaría ¿no os parece haber ahí? ¿qué relación habría entre la figura de Inicias histórico y su posición respecto al valor? ¿no parece haber aquí un extraño contraste? ¿por qué? ¿por qué Platón ha escogido precisamente a Inicias para representar una posición tal sobre el valor? reconozco que el subtexto de este diálogo me desconcierta ha sido un placer estar con vosotros un abrazo y hasta la próxima Natanael estés donde estés gracias y la verdad es que creo que es no lo sabría no sabría deciros exactamente cuál es la la posición de de Platón pero sí que es cierto que parece que o sea Inicias en realidad no sé si a lo mejor se refiere más bien a a sus acciones políticas o a sus acciones en la guerra que de las cuales el mayor ejemplo sería la paz de Inicias no sé si se refería a eso o se refería a otras o a sus otras acciones dice Inicias histórico entonces no sé yo debería refrescar algunos de los pasajes en los que Inicias hace su aparición en la historia de la guerra pero con eso seguramente a lo mejor se refería a alguno en concreto creo que por lo que hemos estado hablando off the record también tenía que ver con la parte del juego que interpreta Inicias en la guerra de Peloponeso como acumula su riqueza con la trata de esclavos todas esas partes inmorales que tiene decirlo así sí y aquí en cambio tenga un papel un poco más clemante que la que no sé a ver en principio a ver espérate que no sé cómo salir de la pantalla completa es ridículo esto pero aquí vale no 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 de la reunión no ahora vale tanto en todas las intervenciones de Inicias puede que sus definiciones de lo que tiene que ver de lo que es el propio valor están muy muy asociadas a lo mejor a la utilidad en la batalla pero no y al final en relación a lo de lo bueno no sé si referís más al final yo creo a lo de cuando dice que el valiente es sabio a lo mejor es una de las típicas una de la forma que tiene Platón de ejemplificar que una cosa es la palabra y otra cosa es la acción de que Inicias en realidad a lo mejor no llevaba a cabo estos estas cosas que dice aquí las dejaba un poco como para la conversación y que realmente no las aplicaba a su vida privada no estaba intentando seguir un sistema de no estaba buscando la verdad ni buscando la justicia simplemente a lo mejor buscaba como cualquiera que se entra en política casi siempre buscaba el beneficio propio es posible que querramos entrar por este no sé si estáis hay alguien ha levantado la mano antes estaba la pregunta de Eric no sé si prefieres Adolfo ¿te parece bien? a ver es que tampoco yo no soy un técnico o sea si queréis la podemos debatir en general que me parece que será mucho más enriquecedor que yo las conteste porque hay muchas cosas de las que reconozco mi absoluta ignorancia como por ejemplo esta a ver en relación con la república ¿no crees que es la que se estaría preparándonos para conocer al filósofo como guardián de la ciudad? según entiendo Platón está sacando a relucir la faceta guerrera el cimós de Sócrates a la vez que su papel como educador puede ser puede ser que sí pero en realidad la figura del del guardián es una figura que no solo se basa en el valor o en la fuerza física es también ese contexto militar puede que nos estén preparando para eso sin duda pero no sé hasta qué punto porque ese cimós también es una de las divisiones que él realiza luego del alma y es una especie de valor también pero no utiliza esa palabra aquí y creo que posiblemente las estuviese midiendo muy bien Platón como para no para dejar ese vacío ¿no? Andreyos es el valiente mientras que cimós es algo que hace más referencia a un espíritu que no tiene por qué ser a lo mejor la valentía muchas veces se lo traduce simplemente por otras palabras como hálito incluso hay algunos muy iluminados de la facultad de filología que lo relacionan con la raíz de fumus de humo en latín y como si fuese el humo que te invade como si estuvieses fumándote un vape al final como ese ardor que te rellena por dentro es ridículo y es nocivo para la salud no lo hagáis pero es ese humo que a lo mejor nos está refiriendo el valor a lo mejor no está tan relacionado con esto pero yo creo que la formación de los guardianes sí que puede estar relacionado con lo que o sea nos está introduciendo a ellos es posible que sí no sé ya os digo que es que ninguna respuesta que vaya a dar yo va a ser de peso porque esto es al final yo soy uno más que ha leído esto como vosotros o sea no no soy Altman me va a debatirlo si quieres Rodolfo si quieres venir y si no si sí a ver bueno en primer lugar muchas gracias Adrián se me lleve bien ¿verdad? muchas gracias Adrián por tu completa exposición has hablado de muchos temas yo quería hacer tampoco es una pregunta quería hacer algunos comentarios sobre cosas que han salido tangencialmente en tu exposición y en algunas de las preguntas que se han hecho voy a intentar ser lo más sintético posible y porque ya vamos muy justitos de tiempo en primer lugar al respecto de del problema de la educación ¿verdad? el diálogo nos presenta una situación en la cual hay unos padres preocupados por la educación de sus hijos entonces nos pone como posibles interlocutores a Nicias y a Laques que debemos recordar que en el momento en el que este tipo de diálogo se pudiera leer en la en la academia con los estudiantes de Platón son personajes que ya hace tiempo que ya no están y de los que se sabe las cosas que han hecho las cosas que han pasado con ellos en la historia ¿no? entonces estos dos Nicias y Laques fueron estrategos después de Pericles y sí Nicias fue famoso por la paz de Nicias pero también fue famoso porque fracasó en la expedición a Sicilia y muchas veces más y además por lo visto era un tipo bastante supersticioso y en el diálogo Platón se encarga varias veces como de un poco de meterle la pinza y dejarlo mal indirectamente aunque parece que oficialmente al nivel del diálogo con Sócrates lo trata bien más o menos ahí le deja hablar le deja decir cosas más o menos coherentes de vez en cuando le va soltando pullitas como cuando le dice lo de si la ciencia conoce el futuro y el pasado o si el estratego debería mandar al adivino y no al revés entonces lo que tenemos es una situación a ver si os explica bien una situación en la que hay dos padres de los cuales se nos dice que están en la situación de que sus padres han sido hombres de bien ellos no se sienten a la altura y se preocupan por educar a sus hijos en el fondo esta situación es la situación en la que está cualquier persona cualquier padre tanto en aquellos días como en estos pero además en aquellos días las situaciones muy así porque los padres de los griegos en general son los héroes de los que se nos habla en la Ilíada y en la Odisea es decir la educación ateniense clásica del momento pone como ejemplo de hombres de bien a todos esos héroes que es algo que todos los padres de esa época tienen en su educación y con respecto a lo cual indefectiblemente se tienen que sentir inferiores entonces por así decirlo es como una situación estándar la pregunta es la misma para todos cómo vamos a educar a nuestros hijos entonces lo que hace un poco es ponernos la pregunta de vamos a quién vamos a escuchar vamos a escuchar a estos dos que se preocupan por el tema de la guerra se preocupan por ver el problema del valor el problema de cómo se consigue un éxito llevando los asuntos de la ciudad el argumento ya está ya está hecho de antemano o sea la respuesta es no evidentemente no queremos ser comunicias y como laques y no queremos que ellos sean los que van a educar a nuestros hijos pero lo importante es un poco cómo cómo intenta desarrollar ese argumento más allá de que sea un argumento ad hominem por así decirlo de decir evidentemente estos dos personajes no nos interesan la pregunta por el valor claro es una pregunta el problema a mí lo que me desconcierta del diálogo son varias cositas por un lado lo de que Sócrates estaba por allí que has visto muy bien Sócrates aparece como siempre como esa especie de presencia fantasmal es como yo me imagino como un sketch de los Monty Python que están ahí unos hablando y de repente aparece uno y dice oye eso que has dicho es un poco de lo que pasa es que esta vez lo llaman que también es curioso que en vez de en vez de aparecer él por allí lo llaman lo invocan es como una invocación porque además para cualquiera que leyera esos diálogos en aquel momento probablemente era más o menos conocido que esa reunión seguramente no sucedió en la realidad que se juntaran Sócrates Nicias y Laques con con este Lísímaco y Melésias es algo pues como pues eso que no entonces la pregunta es se le invoca porque efectivamente es alguien que se sabe que se ha preocupado por el problema de la educación y sobre todo por el problema de la virtud que es al final como dice Nicias el que resurge el que nos impele o sea les impele a ellos que se ven obligados a hablar de sí mismos y nos impele a nosotros como lectores que nos vemos obligados a hablar de nosotros mismos y a preguntarnos a nosotros mismos qué entendemos por valor y qué entendemos por virtud etcétera la otra cosa que me llama la atención es el tema como ha dicho antes María el tema del problema de la esclavitud porque Sócrates otro de las puñitas que Platón le mete a Nicias es el tema de no mira a ver lo que haces con la educación de los hijos de tus vecinos porque no es no es como o sea no lo vas a hacer sobre un cario y justo esto los carios estos son a los que esclavizaban y a los que y lo dice así como de pasada como si fuera tal no hagas experimentos porque esto no es una persona inferior claro pero el problema es y o sea al final el problema de la educación precisamente tiene que ver con que no puede haber una un tipo de persona inferior o no puede haber o la educación de lo que va precisamente es de que si si nuestro valor es el valor de la guerra y el valor del andreyon el ser excelente en la guerra o en los asuntos de la ciudad al final siempre va a haber este problema de la polis necesita esclavos o ciudadanos de segunda o llamarle como quieras por último el tema del argumento del argumento o sea el argumento contra Anicias cuando dice que el valor no puede ser el conocimiento de lo temible y lo seguro porque lo temible y lo seguro son solo hacen referencia al futuro y no al presente y al pasado claro ahí justo me llamaba mucho la atención también que justo antes de acabar el diálogo y un poco haciendo uso de esta figura de lo que tú llamabas la discusión entre la que es Inicias de que tú has quedado mal y que yo he quedado mal y tal y lo último que prácticamente lo último que dice Inicias es bueno bueno pero espérate porque yo aún no he acabado porque yo con lo que aprendí de Damón todavía podré responder y me llamaba la atención que se quedara eso ahí en el aire y luego ni responde ni nada y ya se pasa como al día siguiente ya lo veremos ¿no? ¿por qué? ¿por qué? yo creo ¿por qué creo que dice eso? Platón porque al final el argumento que utiliza no es a nivel lógico no es muy bueno y de alguna manera por anticiparse a la posible crítica que se pueda hacer en ese sentido o al menos yo lo veo así deja eso suelto como diciendo bueno sí sí si nos ponemos más precisos terminológicamente veremos que el argumento de Sócrates no es muy bueno ¿por qué? pues por ejemplo porque lo temible y lo seguro no es equiparable a lo bueno y lo malo porque lo temible y lo seguro es la percepción de lo bueno y lo malo entonces la percepción de lo bueno y lo malo no tiene por qué ser equivalente a lo bueno y lo malo con lo cual podríamos tener un conocimiento del presente del futuro y del pasado sobre la percepción pero bueno y lo malo entonces no habría esa equiparación tampoco funcionaría a nivel lógico el argumento de que si es una parte no puede ser el todo porque la parte y el todo no necesariamente son una relación en la cual no puedan ser iguales a nivel lógico a nivel matemático es fácilmente demostrable que los números pares y los números y los números enteros son iguales o tienen un tamaño igual entonces los números pares que es una parte del todo de los números enteros pero al mismo tiempo es igual de grande que el todo con lo cual el argumento tampoco funcionaría pero precisamente para anteponerse a ese tipo de disquisiciones dice bueno sí ya lo hablaremos mañana porque en verdad no estábamos hablando de eso sino que lo estamos hablando de cómo vamos a educar el alma de nuestros ciudadanos pero lo que me deja un poco insatisfecho y a lo mejor sobre esto tú podrías decir algo más Adrián o quien queráis es el problema del punto de fuga porque lo que yo no acabo de ver es que el argumento de cómo vamos a hacer mejores a los jóvenes siempre se relaciona con que sean honorables o que sean valiosos para la ciudad y de alguna manera en todos los diálogos que hemos estado viendo hasta ahora de alguna manera de lo que se trataba era intentar como en este mismo al principio es decir no se trata de la mayoría de lo que diga la mayoría sino de lo que digan los expertos los técnicos o los que saben pero luego cuando se quiere poner el argumento de cómo vamos a saber si uno tiene buenos maestros o si es capaz de hacer mejores a los demás se tiene que poner en relación con con estos términos con que sea honorable que sea bueno para la ciudad y entonces es como de y entonces si alguien la ciudad dice que es bueno entonces va a ser bueno hemos vuelto atrás no hemos podido deshacernos del problema de la mayoría no sé si me explico bueno no quiero solo eran hacer unos comentarios y unas reflexiones muchas gracias 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 yo sobre lo de lo último que has dicho creo que es muy bien traído eso porque en realidad cuál es el concepto o el criterio hemos establecido cuál es el criterio para intentar traer una solución para educar a nuestros hijos pero no hemos establecido cuál es el criterio para determinar si un maestro es digno o no porque haría falta otro maestro a lo mejor para determinar si el maestro es digno o no no sé u otro experto así entraríamos a lo mejor en un bucle en realidad entonces sí que es cierto que esto de la mayoría la opinión general o la buena fama es a lo mejor lo que estarían refiriéndose más bien que a que sean buenos o no o que tengan los abuelos quiero decir tenían una buena fama igual que la que está buscando la que es y que como creo que estás intentando evidenciar no se caracteriza de una manera positiva en este diálogo se está intentando decir de estos no queremos aprender como estabas comentando entonces a lo mejor también esa fama de la que están diciendo y esa mayoría a la que se está renegando como un criterio válido también se está diciendo en este caso tampoco pero de una manera más velada a lo mejor no sé no sé qué te parece ah vale ok no sé era el comentario hay más manos perdón si quieres Carmen habla tu primero que yo que hago de moderadora bueno a ver a mí me ha gustado a mí me ha gustado mucho Adrià cuando has mencionado el verbo orzó al principio que era honrar no porque a mí me parece que ahí Platón está siendo ambiguo no porque claro una de las acepciones de orzó puede ser honrar pero otra es educar o es rectificar no es hacer recto lo que está torcido entonces está sufriendo quizá que Sócrates está educando a su padre o educando a su patria con sus comportamientos o haciéndolos rectos y entonces está siempre metiendo esta inversión de roles que permite la filosofía cosa que luego también dice no sé no sé si es no sé qué personaje es ahora mismo no sé si es Laques o no sé si es Nicias cuando dice yo ya he estado con Sócrates y sé que no venimos a hablar de los muchachos venimos a hablar de nosotros mismos y nos va a poner aquí contra las cuerdas porque no hay manera de hablar con Sócrates sin que te acabe cuestionando a ti ¿no? y luego yo no sé si a los que habéis preparado ya algún diálogo os pasa que veis cosas de vuestro del diálogo que habéis preparado en este yo veo muchas cosas con el Isis ¿no? y por ejemplo el 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 término meirakion este ¿no? los adolescentes ¿no? han llegado ya bueno a la veintena a la juventud me dio por buscar la etimología y vi que quizá no está claro pero se podría relacionar con bueno que la palabra más básica que tenemos con esta raíz es meirax que es joven en femenino en muchacha y que tendría que ver con novia o con mujer en edad de casarse ¿no? en un significado de una sociedad patriarcal ¿no? y que quizá se podía relacionar con el latín maritus que sería el que tiene una novia casadera o el que se va a casar o algo así ¿no? y eso me hacía me resonaba al hecho de a quién con quién vamos a casar estos jóvenes ¿no? a quién vamos a poner como amigo de estos jóvenes para que para que se eduquen ¿no? y bueno también con una alusión a la institución de la pederastia también yo por decir una cosa más y no sé si a ti te lo parece o me da la sensación de que Sócrates o sea de que en el diálogo Platón está intentando en último en última instancia soslayar o dejar de lado el término de valentía que es Andrellas ¿no? y que etimológicamente remite a virilidad ¿no? y que al final el hecho de que reconduzca todo a si Andrellas es una parte de la virtud y si es el conocimiento de lo que va a pasar de lo que no o de todo y si al final al final acaba tomando protagonismo la virtud pero no se hace demasiadas preguntas sobre la Andrellas sobre esa valentía que que me parece que a veces el término valentía nos nos traiciona porque creo que tiene unos componentes que Andrellas no tiene del todo ¿no? pero el hecho de que no le pregunte no se haga a Sucrates demasiadas preguntas por la relación entre la Andrellas y la virtud no sé me da la sensación de que para él no es una parte de la virtud tan tan interesante ¿no? como como el conocimiento y que se lo está diciendo a personas fundamentalmente guerreras a las que les están diciendo que que bueno que la osadía o el coraje no son nada si no si no tienes otra cosa bueno ya está esta es mi intervención barra pregunta indirecta barra nada muy guay lo de Orzó ha estado chulo no me había fijado en que o sea sí no me había fijado en la contraposición de que él está educando a la patria o sea ese darle la vuelta no lo había hecho muy bien me has abierto los ojos y luego lo último que has dicho pasa lo mismo en latín con virtus que es nuestra virtud viene de wir que es hombre también varón y aquí andrea viene de aner andros lo mismo pero por eso a lo mejor lo que decías tú de que lo trata de reconducir a arete que a lo mejor no sé si viene de la misma etimología a mí no me lo parece a simple vista pero puede ser que sí no sé pero parece que no a simple vista y de hecho arete en la odisea es una mujer entonces a lo mejor esto puede puede también hacer esa referencia y ahora me ha venido de la cabeza ahora que perdón que lo que decía cuando he dicho lo de arete lo que decía adolfo de los héroes y todo esto pero eso luego si eso lo digo así habla maría que si no me enrollo como las persianas no no adelante si quieres bueno lo de maría eso ya está muchas gracias muy guay luego si eso digo algo está bien nada yo estoy de acuerdo con Carmen he visto el portavoz por todas partes y de hecho es que justo esto que has dicho último creo Carmen lo dice por horas esto de que he sacado la cita si me permitís es 351V no me equivoco o quizá me equivoqué me he equivocado la cita ahora te digo esto gracias afirmo afirmo perdón todas estas son partes de la virtud cuatro de ellas muy cercanas entre sí pero la quinta el valor difiere muy mucho de todas las demás las cinco virtudes eran si os acordáis la templanza o sensatez la sabiduría el valor a ver si ahora yo no las puedo decir la justicia y la piedad y me llama la atención haciendo un paréntesis en la cita precisamente precisamente los diálogos que van a venir cada uno se ocupa de una virtud es decir la que se ha empezado con la andreya luego vendrá el carmides que me toca a mí es la la sensatez o templanza luego vendrá el si no lo acuerdo no el gorgias dice alman que es la justicia como una especie de velado de la justicia una preparación de hecho es la preparación de la república por tanto tiene sentido que esté esté íntimamente relacionado con la justicia luego el viaje se ocupa la de la sofia la de la sabiduría y me llama atención porque después pasamos menón sobre la virtud se deja la piedad de hecho en la república también se la deja no recuerdo mal cuando relaciona las cuatro virtudes con las tres partes del alma y esto es un paréntesis la cita continuaba que Tauras le dice muchos hombres encontrarás a muchos hombres que son injustísimos de lo más impío lo más intemperante y muy ignorantes pero extraordinariamente valientes lo cual parece indicar que es un argumento de Tauras lo de que no sea del todo importante la la valentía eso es una duda que tenía luego también está el problema de que bueno nos aparece Prometeo en este diálogo también y bueno hay que tener previsión en cuanto a muchas cosas y lo otro que quería decir y así tampoco me enrollo yo mucho porque podría estar un rato con las comparaciones comportadoras pero es que creo que si no leo mal la la principio y el final del diálogo son cruciales para entender todo esto como suele pasar con los diálogos que si entiendes bien el principio y el final descubres una como una especie de sutileza hasta entonces completamente velada y oculta y es que son los padres que han sido completamente que no se han distinguido en nada que no sobresalido en nada de repente Telemaco la cita del final la que dice ¿no? que te avergüenzas ¿no? que tendrías tener vergüenza un hombre del necesitado es como no ni siquiera sabes ahora en qué se ocupan los jóvenes ¿no? porque hay un momento en que dice ya no sé qué pasan los tiempos los jóvenes o algo así ¿no? Lissimacor si no me equivoco al principio a ver si encuentro la cita sí, sí, sí cuando dice yo no conozco a Sócrates es este conocí a su padre seguro que este sabe más de qué va a ir los jóvenes ahora el padre de Sócrates que yo sepa al menos tampoco lo ha distinguido en muchas cosas entonces está ahí una especie de juego extraño entre realmente son los padres los que deberían estar a cargo de la educación de sus hijos y luego está el problema que habéis resaltado creo que Adolfo y tú de que está bien pero ¿cuáles son los mejores maestros? ¿no? ¿de dónde los encontramos? creo que es verdad que dejan un poco de lado la cuestión de la Andrea lo cual es escogen a generales para hablar de todo esto lo cual también tiene su gracia porque son generales que cada uno a ninguno parece definir ¿no? han estado los dos en campañas importantísimas y están ahí diciendo pero bueno la Andrea tú no lo sabes y entonces me parece muy gracioso este juego que hace y bueno no quiero extenderme mucho más me parece que me ha gustado mucho tu exposición quería decírtelo también y muchas gracias por participar y os dejo hablar porque veo que Fernando también quiere hablar gracias lo de Telemaco antes no me acordaba de dónde era la cita y lo acabo de mirar porque cuando lo has dicho dije hostia ¿de dónde vendría? Telemaco estaba en esta edad o sea Telemaco tenía la edad de los niños estos justo exacto o sea literal entonces y además se lo dice a su padre que es que es como más ridículo ¿no? todavía que se lo diga a él a su padre cuando él está hablando bueno gracias de hecho sí que tienen una frase en todo el diálogo los hijos que es como sí sí nosotros los conocemos sí 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 literal además es que se lo dice a su padre cuando su padre está disfrazado de mendigo claro claro entonces es como el padre situación de necesidad es una alegoría ¿no? un símbolo de es de la carencia en la que estás aunque tengas un hijo ¿no? que no por tener un hijo estás mejor o más iluminado ¿no? claro se preocupan en que que sus hijos sean mejores que ellos porque ellos están necesitados sería la la idea de del del al menos tal como he leído yo y además sí lo único intertextualidad a tope con la Odisea por el hecho de que Odiseo está ocupado de otros asuntos mientras Telemaco está por ahí intentando formarse ¿y quién lo forma? otra persona que no es su padre y que es una diosa literalmente ahí puesta o sea es el conocimiento en persona ¿no? digamos es la divinidad ahí en tu cara y él es literalmente Telemaco el que lucha de lejos y que no lucha con las espadas desde cerca o sea o sea eso tampoco se me había ocurrido pero interesante perdona Adolfo creo que te he cortado creo que has sido tú ¿no? no sí no no o sea perdón nada si iba a cortar yo si me cortas tú pues no simplemente porque quizás antes no me he explicado súper bien porque lo quería hacer muy rápido pero lo que quería decir es que esta situación de necesidad de de los padres o sea es como yo lo entiendo así es como esta situación es la situación estructural en la que se encuentran todos los padres en un estado todos los padres y todas las madres se tienen que dedicar a las cosas de la ciudad y por eso no se pueden dedicar a la educación de sus hijos y entonces surge la pregunta y entonces ¿quién va a educar a nuestros hijos? a partir de o sea sí está claro que el gramático el músico y tal mientras la infancia y todo eso pero después cuando llegan a esta veintena o a esta edad de merecer que se decía antes ¿no? como habéis hecho el juego de la malixia lo de la edad de merecer cuando llegan a esta edad de merecer ¿quién se sigue ocupando de ellos o qué vamos a hacer con ello? este es el problema el problema es que es inescapable los padres no se pueden dedicar a la educación de sus hijos porque tienen que dedicarse a las cosas de la ciudad Fernando ¿quieres dejar tu voz? sí ¿qué tal? bueno lo primero Adri enhorabuena me ha gustado mucho tu intervención y por hacer una pequeña broma que sé que te gustan te diré que ha sido muy interesante el comentario que quería el comentario que quería hacer tiene que ver con muchas de las cosas que habéis dicho que me parece que hasta cierto punto se ponen en juego juntas el problema de los padres el problema de la educación de los hijos el problema de la educación de los padres también cuando o sea si prestamos atención a una figura clave del diálogo que creo que no interviene si no recuerdo mal que es Melesias o sea Melesias no interviene directamente en el diálogo pero será se dice el padre de Tucídides que o bien es el historiador que criticaba por resumirlo mucho la o sea quería hacer justicia a la figura de Pericles planteando que en realidad quizá no era quien quería aparentar y en este sentido creo que una de las claves me la ha dado Adolfo cuando decía que cuál es el punto de fuga o el problema de fondo principal y lo planteaba él como la cuestión aquí es cuál es qué es lo mejor para la ciudad pero claro no sé hasta qué punto la ambigüedad con la que le has planteado Adolfo me da a entender o sea una distinción que creo fundamental una cosa es lo que sea bueno para la ciudad y otra lo que los ciudadanos crean que es bueno para la ciudad en ese sentido creo que el punto de fuga en realidad es la figura de Pericles y una de las cosas que me parece más clave al respecto es que se está identificando la figura de Pericles con la figura de Ulises creo es decir iba Pericles disfrazado de una cosa que en realidad no era y en ese sentido el hecho de que Melesias sea el educador por decirlo así o Sócrates a través de Melesias sea el educador de Tucídides como el principal opositor que porque el político también fue no sé si lo he dicho esto he dicho que Tucídides el historiador criticó por decirlo así a Pericles pero el político también el político bueno primero general y después político fue uno de los principales opositores a Pericles en este sentido creo que el problema de fondo quizás sea la educación de la patria para no ser engañados por Pericles y en este sentido que termine con la cita precisamente en la que en la que bueno de un momento en el que Ulises está disfrazado creo que puede creo que puede querer sugerirlo bastante claramente es decir que el problema de fondo creo que es qué pasa con Pericles yo sé que tengo algo que decir ahí Fernando si me permite Sadri que perdón cosas de la domesticidad que es decir que los los hijos de Meles y así de Simaco deben aparecer nos volverán nos volverán a aparecer mejor dicho en el Teajes como de hecho al final del Teajes y voy a hablar de ahora que has dicho esto de Tucides Fernando lo que dice ahí es que Tucides y Sócrates están como que habían querido ser amigos pero habían regañado o algo así dice la cita la tengo aquí si queréis dijo que Sadri se encontró con que Tucides hijo de Meles y nieto de Tucides había querido ser uno de mis amigos pero la víspera no sé por qué había regañado conmigo por ciertas palabras proferidas en nuestra conversación la conversación de momento no la tenemos ya nos veremos el turno de hablar del Teajes pero quería decirlo porque me me ha suscitado muchos problemas o sea sé que entiendo la figura de Pericles pero no sé si es educador Sócrates de Tucides ahí tengo mis dudas no digo tampoco que Tucides acabe representando exactamente la figura socrática frente a Pericles pero sí que la puesta en cuestión de Pericles como la figura supuestamente ilustre o tremendamente ilustre lo digo con todas las reverberaciones de ilustración de Atenas como la puesta en cuestión de Pericles sí que creo que estaría vehiculada en gran parte por lo que ha podido ver de Sócrates no digo en ningún caso que represente la figura socrática perdón me he explicado yo de una forma ambigua también no digo que acabe encarnando Tucides a Sócrates sino que ha aprendido a cuestionar la figura de Pericles quiero decir algo porque estaba buscando desde hace rato ya una cita y la acabo de encontrar y a lo mejor a la pregunta hace ya mucho rato pero la voy a soltar porque si no me quedaré con las ganas es de sobre lo que habéis dicho antes sobre Nicias y la esclavitud en la definición inicial de por qué en la afirmación de Nicias inicial de por qué este tipo de lucha es adecuado dice que es adecuado para el hombre libre en un momento determinado y luego sigue hablando y Sócrates en un momento determinado dice esto de aquí que antes que debería haber puesto en el power este que bueno en pdf pero no lo he puesto que es algo así de que tenemos que intentar referir los maestros de aquellos que creemos que son los mejores técnicos para saber si han aprendido de buenos sitios y si no que digan a quienes han ellos que son conocedores de esa técnica de hacer el alma mejor a quienes han hecho mejores y dice literalmente a quienes de los atenienses de los extranjeros de los esclavos o de los libres ¿sabes? dice como y está hablando justamente con Nicias o sea el interlocutor de ese momento es Nicias que está lejos el punto en el que dice lo otro pero sí que a lo mejor esto que está en relación con lo que decíais de que a lo mejor es un guiño también de decir no te olvides de que este chaval está hablando de hombres libres solo a lo mejor era por eso y eso también relacionado con lo que estaba diciendo antes creo Carmen que en República cuando dice quienes pueden ser lo que has dicho de relacionar el verbo el sustantivo que hace referencia a los niños a los chavales con maritatus ¿no? sí meirax con maritus ¿no? exacto pues ese o sea en República cuando se habla de esto no se habla tanto desde el punto de vista de lo que estabas diciendo de huir el término de la virilidad como virtud sino de más bien cuando dice quienes pueden ser los filaques de la ciudad los guardianes él dice que da igual si eres hombre o mujer o esclavo o quien seas o sea no establece esa diferenciación él establece que quienes tengan esa disposición natural para serlo que lo sean ¿no? igual lo mismo dice con el filósofo Rey dice que da igual si es uno no establece esa esa dicotomía de sexos que podríamos ahora mismo ver aquí por ejemplo con esclavo libre que sí que enicias parece que la hace o otro tipo de dicotomías respecto a condiciones sociales que en esa época en Atenas nos suenan a pues eso a caspa entonces a lo mejor esto estaba relacionado con eso que decías pero me ha venido a la cabeza y quería soltarlo que si no se me olvida pero eso muy interesante Antonio si quieres Hola la pregunta es ¿no crees que en el diálogo se habla continuamente con la referencia al tratego y a todos los personajes sobre la valentía del soldado que defiende al Estado pero que también hay que tener en cuenta que todos los diálogos están relacionados y cada diálogo responde a la intención de Sócrates en general es que también el valiente tiene que ser el filósofo que se enfrenta al Estado en la apología de Sócrates por ejemplo el mismo Sócrates es valiente contra el Estado y no huye se enfrenta a aceptar la ley pero no deja de ser valiente el mismo ir dialogando por la polis por Atenas hay que ser valiente no crees que está también ahí relacionado la valentía de la educación del filósofo contra el Estado hola hola Antonio gracias por tu pregunta y creo que justamente se me había olvidado hablar de esa parte con relación a la apología porque justamente en el momento en el que dice que si no encontramos un técnico bueno estamos corrompiendo a los jóvenes que es justamente de lo que le acusan y justamente los que relucen como técnicos malvados o no tan técnicos son nicias y laques y que por lo tanto lo que decía Adolfo antes está aquí bueno reafirmándose si realmente acusaban a Sócrates de no corregir a la ciudad como bien ha visto Carmen con el verborzo es decir Sócrates realmente le está diciendo que le están diciendo que él corrige o que él está realmente poniendo honrando a la ciudad depende de cual sea las dos excepciones en este caso él es el único que se da cuenta de que tenemos que ir con cuidado para no corromper a los jóvenes mientras que los otros que son los que deberían no corromper o sea los que deberían perdón acabo de leerlo de Adolfo vale nada un placer tío gracias muy agradecido por tus aportaciones bueno eso esto que decíamos de perdón he perdido el hilo vale ya cuando estaba este Sócrates diciendo lo de que corromperíamos a los jóvenes si no fuesen nosotros los expertos los únicos que hablando del valor y siendo ellos los generales que tanto valor dicen tener y que han fracasado estrepitosamente varias veces por cierto como ha dicho María también son los que primero huyen ante esta incluso cuando Sócrates les dice tío la valentía se nos va a burlar de nosotros porque no vamos a ser capaces de mantener la firmeza ante este problema entonces realmente el único que está manteniendo esa firmeza y el único que está manteniendo esa valentía no solo de cara a lo que me estabas diciendo del Estado porque aquí el Estado realmente el único que se plantea como defensor del Estado puede que sea Laques que dice yo soy uno de esos hombres que la ciudad quiere tener delante y es el único el primero que abandona a la primera de cambio el primero que dice me siento impotente que ahí pues es posible que simpaticemos con él sentamos piedad por el pobre Laques que se siente un poco amilanado delante de las preguntas de Sócrates pero realmente es el primero que se escabulle y decide empezar a tener otro debate que tiene más que ver con lo que es la política que con lo que es la filosofía empieza ahí a decirle todas estas cosas entonces yo creo que sí que posiblemente aquí se está ejemplificando esa tensión entre lo individual y lo público ya desde el principio con lo de la educación de los jóvenes y ya más adelante con lo de la corrupción de los jóvenes por malas influencias y que se está catalogando de forma evidente a Laques y Anitias como malas influencias por no ser capaces no por ser malas personas que eso a lo mejor quién sabe quién a lo mejor alguien puede decir que lo sean pero en este caso a lo mejor sí que se les está catalogando como malos educadores como mínimo no crees entonces como conclusión que en el Laques lo que está proponiendo Sócrates Platón es la valentía del filósofo frente a la cobardía del Estado y de los sofistas puede ser no sé es que dependería deberíamos decir si los sofistas a lo mejor participan de la cobardía en general o de si solo los filósofos participan de la valentía que yo creo que sí pero es posible que a lo mejor simplemente se esté diciendo que de todos estos que estaban aquí el más ejemplar puede que sea Sócrates y el único al que le podemos confiar la educación de nosotros mismos y de nosotros mismos bueno te lo diré más con pocas palabras ¿no crees que Sócrates está defendiendo que la verdadera valentía es enfrentarse al Estado y no defender al Estado? bueno en realidad él defiende aceptar las leyes del Estado en parte ¿no? entonces no sé si él propone una oposición contra el Estado porque lucha del lado del Estado varias veces y también se niega a luchar en un determinado momento deberíamos también definir bien qué queremos decir con defender y oponerse al Estado porque puede ser una actitud bastante digamos revolucionaria o contraria al Estado o simplemente una opinión básica momento se ha ido no porque haya oído sino por razones técnicas ¿no? no porque han entrado las personas que viven conmigo acá a mi familia y si recuerdas Sócrates se negó a cumplir una orden del tirano ¿no? o sea que Sócrates tiene cosas de enfrentarse a la tiranía al Estado cuando no es guiado por la filosofía ¿no crees no crees tú que hay en Sócrates y en Platón cierto anarquismo? puede no sé es que la verdad depende de deberíamos revisar muchas cosas a la vez para poder decirlo no sé y definir bien anarquismo porque creo yo tampoco lo sé él acepta cierta arquía o sea no es anarquista del todo él acepta cierto gobierno y cierta por ejemplo acepta que le gobierne el Daimon el Daimon le manda todo el rato lo que tiene que hacer bueno lo que no tiene que hacer aunque eso no sería claro no sería sí que con respecto a la ciudad él acepta las leyes de la ciudad en la que está viviendo pero también a lo mejor su preocupación máxima no es las leyes o estas cosas sino más bien la justicia en sí a lo mejor él quiere aspirar a ese a ese bien que está por encima de todo esto no sé no sé si sería la verdad es que no lo sé aquí yo no sé no sabría decir yo tampoco yo tampoco yo tampoco lo sé creo que la pregunta que le hiciste a Alman ha vuelto como un boomerang sí puede ser lo que me decía es que sí 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 si lo que haces si lo que es bueno para el alma es bueno para la ciudad entonces deberíamos decir que lo que hace Sócrates es beneficiar a la ciudad beneficiando a las almas individuales ¿no? Ergo no podríamos decir que sea un anarquista pero claro esa pregunta está también puesta en salmuera a ver qué pasa no sé qué opináis de esa pregunta por cierto os quiero preguntar ¿qué opináis de qué es creéis que lo bueno para el alma es bueno para la ciudad? la apología Sócrates dice que merece un sueldo ¿no? por lo que le proporciona la ciudad sí 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 yo creo que sí yo creo que sí no hay más no hay más declaraciones señoría exacto visto para sentencia no sé si alguien veo que está Lluís hola Lluís lo acabo de ver vale pues no sé yo creo que ya hemos a ver yo seguiría hablando vale Rubén ah ¿vas a hablar de De León? ¿de León? no quería plantear una pregunta antes de que me dicen estoy en la biblioteca y quedan tres minutos pero era simplemente dejar constancia de la perplejidad de que Sócrates hemos hablado de de la cuestión de los educadores quién puede ser los educadores y la cuestión de los padres también si pueden ser educadores pero no hemos hablado de los educandos cuáles de los educandos es posible o son susceptibles de ser educados porque parece que Sócrates también deja no lo expresa sino que lo expresa Nicias creo que es o que él ha perseguido muchas veces a Sócrates para que educase a Nicerato y sin embargo ha sido reacio es una figura que ya nos encontramos también a propósito de Critóbulo que tan bien parecía Sócrates que era reacio a educarlo y sin embargo no podemos recurrir a esto de que Sócrates está estabullendo por el hecho de que no es maestro de nadie que no enseña nada porque sí que lo vemos sin embargo educar a otros pupilos adolescentes como Lisias o Cliniens entonces parece que Sócrates tiene una predisposición hacia unos y es más reacio hacia otros y esto me hace conectarlo también con la premisa esta de que todos deberían ser educados que es una de las máximas ilustradas que la educación tendría que ser extendida a todo el mundo y lo conecto de esta manera porque también me gustaría dejar constancia de un hecho que es el de la como Sócrates cómo Platón en los diálogos en la manera en que se expresa nos deja constancia también de la importancia y de la imposición de la fragilidad humana cómo termina este diálogo en el caso de que Dios quiera eran el celo como Láquez se enfada cae en ira el hecho de que un diálogo filosófico muchas veces no pueda ser llevado hasta sus últimas consecuencias por el hecho de que no podemos estar razonando mucho tiempo y que no podemos ser excesivamente o hasta 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 último término racionales sino que en algún momento nos dejamos llevar por las pasiones la importancia también que ha puesto de manifiesto con el concepto de parresía de la franqueza no siempre somos francos al conversar con los con los demás y por lo tanto esto es un impedimento puesto que la franqueza podríamos decir que está la los límites de lo que de aquello en lo que creemos y aquello en lo que creemos tiene cierto contacto con las ideas y es un contacto también con lo real en esta conexión entre lo que el pensamiento o los límites del pensamiento y ese ese toparnos con lo real también lo quería conectar esto con el hecho de que bueno la parresía fuese una de las reglas importantes para la sociedad democrática ateniense pero también para la conversación filosófica y bueno y era preguntar si podríamos pensar que también la isonomía y la inseguría es decir la igualdad en el uso de la palabra que tienen que tener los que están conversando para poder dialogar quizá esto se podría rebatir con el hecho de que una conversación filosófica siempre se mantiene en una en un decadar y sin embargo sin embargo no tiene por qué ser así en una investigación puesto que Sócrates se manifiesta muchísimas veces como una persona que también está investigando que también es desconocedor y la y la isonomía como esta igualdad de ley y bueno pues simplemente dejar constancia de estas dos observaciones y nada ya os dejo si queréis decir algo y si no pero yo me tengo que marchar lo siento muchas gracias Adia por tu exposición encantado de haberte escuchado y bueno muchas gracias a todos también por la conversación gracias Adia gracias a ti y cuidado con los revisores de la biblioteca perdón tenía el micro apagado así has puesto tu María un mensaje si era por si le daba tiempo a dar buen pero he visto que se ha tenido que ir así que nada si quieres vale lo leo si quieres y así todos a propósito de lo que dice Rubén por si tenemos que cortar al menos en la cita que os he mencionado del teajes Sócrates confiesa que el daimon le permite ver si su guía le será de utilidad a los alumnos permite admite que hay chicos a los que el daimon no les no les impide ver pero que no sacan provecho de él seguramente son esos alumnos que podrían ser brillantes si no fueran tan perezosos y luego están aquellos que mantienen relaciones conmigo con su aprobación y que hacen en muy poco en muy poco tiempo grandes progresos con la diferencia de que en unos estos progresos son firmes y permanentes y en otros mientras están conmigo aprovechan de una manera sorprendente pero apenas se han separado de mí vuelven a su primitivo estado y no se diferencian del común de los hombres esto es lo que ha sucedido a Aristides a hijo de Lísímaco y nieto de Aristides lo cual es extraño ¿hasta qué punto podríamos decir que el daimon es un argumento racional? a mí siempre me ha parecido el daimon como una excusa pero balata o sea sí, sí o sea yo quiero es como para traducir lo que él quiere decir a la ciudad no sé me parecía eso puede ser todavía nos hemos que yo sepa nos hemos encontrado con el daimon que yo recuerdo no sé igual me falla la memoria bueno a lo mejor estoy haciendo bueno ¿el daimon y el maestro? o algo así creo bueno aparecía la cuestión de los malos daimones ¿no? al final cuando vienen los pedagogos que dice como creo que sí como malos daimones cacodaimones o algo así pero creo que el daimon el daimon socrático creo que no me parece que no pero ahora no me acuerdo la verdad no sé si Adri quieres decir algo más bueno estaba mirando lo del Isis pero no tengo tiempo bueno da igual y bueno yo quiero agradeceros a todos porque ha habido ahí un debate guay me ha gustado es interesante porque yo repitiendo mi palabra tabú no 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 tótem mi palabra tótem creo que al final ha dicho ahora Rubén una cosa que no me había no había reparado en ella que es el final del texto es lo del este del si Dios quiere iré a tu casa que es como no sé al final es el condicionante máximo de todas las de todas las posibilidades que que hemos mencionado que solo había dos juramentos por dioses que son Zeus y Hera pero este Sócrates no ha mencionado por ningún momento ningún Dios y aquí al final dice si el Dios quiere este Dios que tampoco no es uno en concreto sino el Dios este que dice él de vez en cuando que puede ser el Diamond puede ser no sé mi favorito es el perro este que dice por el perro ese me gusta mucho a mí y por cierto ¿están andando todavía? sí felicidades y mejorate luego había algo respecto a lo tuyo que quería decir y se me ha olvidado algo sobre la ilustración puede ser que has dicho eso de ilustrado sí Pericles no me lo ha apuntado ha sido fatal ese gesto por mi parte ¿por qué? si lo puedes repetir que se me ha olvidado ah sí sí la posibilidad de o sea si planteamos el siglo de Pericles como la ilustración podríamos ver en ese sentido pues la cara más amable y más perversa es decir planteando la posibilidad de que la ilustración tenga también una cara perversa que sea básicamente el lema de Protágoras el hombre o el ser humano es la medida de todas las cosas y en esa medida hasta qué punto eso lleva a un totalitarismo pero esto nos llevaría a mucha discusión pero vamos básicamente esto sí sí Pericles como ilustrado en todos los sentidos en el sentido bueno y en el sentido malo sí bueno eso en base a tu a lo que has dicho de que crees que aquí lo que se está planteando es que Pericles era un careta ¿no? que aquí se estaba sí la posibilidad de desenmascarar a Pericles igual que desenmascarar a Ulises claro es posible porque todos los ratos se está haciendo mención a esa mala educación de los padres que se van de la ciudad como decíamos antes Ulises es el primero que no puede educar a Telemaco porque se va a pelear una guerra justamente se va a ir a guerrear que es justamente lo que se está ridiculizando todo el rato como medio de educación para los chavales y Pericles además está relacionado con bueno ya lo que estabas diciendo en realidad y también creo que se pone en juego esto ¿no? de hasta qué punto los hijos son los que tienen que educar a los padres ¿no? hasta qué punto Telemaco tenemos que preparar a Telemaco para que enmiende ¿no? a Ulises total total sí porque al final en realidad esto no lo hemos o sea al final la justicia de Odiseo es una justicia que nos parece brutal y no nos parece racional a nosotros ni a ninguno de los que puede que estén hablando en este momento en o sea lo de los ejemplos en los héroes no siempre es porque Odiseo al final se gana el odio de todo su pueblo haciendo referencia a su propio nombre ¿no? o sea todos los nobles de Ítaca dicen ¿ye tú pero que has hecho has matado a todos los nobles y a todos los jóvenes que había porque ¿con qué pretexto? es la única manera de enmendarlo porque él tiene la bondad divina ¿queremos que nuestros políticos tengan esa bondad divina y actúen con esa libertad? sí, sí tal cual sí, sí yo es que veo todo el tiempo pues eso que una de las peleas fundamentales de Sócrates es con la figura de Ulises que puede encarnarse perfectamente en Pericles de hecho lo que dices del perro creo que cuando está jurando Sócrates por el perro está jurando por Argos sí, sí, sí el único a quien Ulises no puede engañar es el único que reconoce a Ulises cuando va disfrazado sí, sí, sí bueno y esta la la que lo lava la que Euriclea Euriclea pero Euriclea más adelante cuando le mete mano y le saca ahí la la esta la la cicatriz ¿no? del jabalí el Argos lo hace al instante claro es un buen interrogador bueno un buen basanés el Argos entonces a la hora de determinar quién es alma de oro o alma de al cual sí, sí de pacotilla tenemos olfato que vista tres horas es de viciosos ya tres horas es ya de viciosos yo voy a decir solo que los hijos de Euriclea están en protagoras que es otra relación que podríamos cuando además Sócrates relaciona a los sofistas como si fueran las sombras de la odisea nada que vuelve a ser todo sí, sí, sí estamos ahí en ocasiones veo protagoras pues no sé si queréis que lo dejemos aquí ya vale va creo que ha sido maravilloso y tengo todavía más ganas de de vernos la próxima sesión que supongo que será el 4 de marzo será para ello y será sobre carnes así que nos encontraremos con la tiranía allí así que estará muy bien un placer ahí Sócrates anarquista sí ahí sí que tendremos que plantearnos otra vez la pregunta en fin muchas gracias muchas gracias a todos ha sido ha sido me ha educado este diálogo en verdad he aprendido muchas cosas hasta luego a ti Adri gracias a ti Adri muchas gracias a todos y a todos gracias a todos y a todos y a todos y a todos y a todos